Tierra errante viajando en el tiempo este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 351 La llegada de la flota dorada Todos empaquen sus cosas, debemos irnos de aquí lo antes posible. Justo cuando Kyaolud hizo esto, grupos de dragones voladores volaron sobre las cabezas de todos. Este tipo de criatura Cerk se parecía a los pterosaurios deformados. Batieron sus fuertes alas y volaron rápidamente por el cielo. Pero lo sorprendente es que este grupo de dragones voladores ignoró por completo a Kyaoru y a otros en el suelo, sino que se dirigió directamente al cielo y desapareció en el cielo. Kyaoru sabía que estaban tratando de interceptar la flota dorada de los protos. Como los dragones voladores eran la columna vertebral de las unidades de combate aéreo del enjambre de insectos, la gran responsabilidad de resistir a la flota protos solo podía recaer sobre ellos. Es dudoso que tan efectivo sería esto. Si la flota dorada pudiera ser repelida por los dragones voladores tan fácilmente, los protos no los enviarían a limpiar el planeta ocupado por los Cerk. Y una reacción tan violenta de los Cerk demuestra aún más que la flota dorada está muy cerca del planeta. Si no evacuan ahora, Kyaoru y los demás serán quemados hasta convertirlos en vidrio junto con el planeta. Dense prisa. Instó una vez más Kyaoru a los únicos supervivientes que quedaban en el planeta. El enjambre que había sido repelido una vez regresó rápidamente. Aunque se había utilizado una gran cantidad de fuerzas aéreas para resistir a la flota dorada de los protos, todavía no se puede subestimar la gran cantidad de tropas terrestres Cerk que quedan en el planeta. El equipo combinado por sí solo no puede puede competir con él. Al mismo tiempo, el avión con base en portaaviones enviado por el ARCA también evitó con éxito la potencia de fuego antiaérea de los Cerk y aterrizó en el planeta. Tuvieron que permanecer en sus puestos y fueron rápidamente descubiertos por las patrullas Cerk, y también fueron asediados por el enjambre Cerk. Actualmente, la fuerza expedicionaria liderada por Wanlei está construyendo una línea de defensa para mantener temporalmente el punto de evacuación, pero no pueden quedarse por mucho tiempo, especialmente cuando llega a la flota dorada y deben evacuar. Desde todos los aspectos, el tiempo es extremadamente escaso. Todos los sobrevivientes trajeron algunas armas y herramientas simples para su autoprotección. Madison, el ingeniero a quien Chiaolu le pidió especialmente que lo cuidara, trajo su equipo de comunicación como se esperaba. Estas cosas fueron suficientes. Antes de que llegara el siguiente grupo de tropas Cerk, Chiaolu inmediatamente pidió al equipo conjunto que cubriera los supervivientes y se apresurara al punto de evacuación. Ahora, en comparación con el enjambre Cerk que ocupa el planeta, la próxima flota dorada puede ser más aterradora. En el espacio, la purificación de la nave nodriza Protoss se ha acercado gradualmente al planeta, lo que llevó a la flota dorada a prepararse para purificarlo. Desde una perspectiva humana, este es un enorme platillo volador alienígena. Su enorme tamaño probablemente sea suficiente para construir una ciudad en él. Si aterriza en un planeta determinado, definitivamente será una vista magnífica que bloqueará el cielo y el sol. Toda la nave nodriza Protoss está envuelta en un campo de fuerza de escudo del tamaño de un asteroide. Incluso los meteoritos que la golpean de frente no pueden esquivarlo. Incluso en este peligroso espacio cósmico, todavía parece tan estable como una roca. Hay innumerables naves luminosas del vacío y cazas Fónix escoltándolas. Detrás están los portaaviones Protoss como una con mena mecánica y los buques de guerra de tormenta con alcance ultralargo. Las estrellas rodean esta nave nodriza Protoss como una luna. Formando esta flota dorada extremadamente espectacular. En ese momento, aparecieron enjambres de dragones voladores en la superficie del planeta, pulgando hacia la flota como langostas. Probablemente la madre insecto utilizó con urgencia todas las larvas no eclosionadas del planeta para incubar dragones voladores. La cantidad de dragones voladores que aparecieron esta vez fue realmente asombrosa. Cientos de millones de dragones voladores se reunieron en una alteradora marea de insectos en el espacio, formando enormes olas. Se acercan a la flota de oro. Incluso para los CERC de este planeta, este es el momento de hacer un movimiento desesperado. Sin embargo, ante un enjambre de insectos tan grande, la oficial ejecutiva Protosselandis en la purificación permaneció impasible y ordenó a la flota. Sigan avanzando a la misma velocidad. Todos los buques de guerra disparan libremente y aplastan a estos insectos por mí. Las naves de brillo vacío que rodeaban la purificación inmediatamente comenzaron a cargarse, enviando deslumbrantes rayos de prisma hacia los dragones voladores. Estos rayos prismáticos son como bisturíes láser, que constantemente cortan de un lado a otro entre los enjambres de insectos, cortan innumerables dragones voladores en trozos de carne y los dispersan en el espacio. Al mismo tiempo, el portaaviones Protoss en la parte trasera también lanzó una gran cantidad de interceptores no tripulados, formando un enjambre enorme y denso de drones para luchar contra los enjambres de dragones voladores. El torrente de acero chocó ferozmente con el furioso enjambre de insectos, y de repente una tormenta sangrienta se desarrolló en el espacio, formando una escena de picadora de carne extremadamente cruel. Cada segundo, decenas de miles de drones y dragones voladores son destrozados en la primera línea de la batalla entre los dos bandos, pero al mismo tiempo, ambos bandos también avanzan uno tras otro, con un flujo constante de seguidores. Tropas que entran al campo de batalla, como si simplemente estuvieran enviando tropas muerte, una completa guerra frontal de desgaste. Pero esta pérdida no les importa a los Protoss ni a los Zeruk. Los portaaviones Protoss en la retaguardia todavía están produciendo continuamente interceptores no tripulados y colocándolos continuamente en el campo de batalla. En cuanto a los Zeruk, siempre han considerado a sus tropas como consumibles y también hay una gran cantidad de huevos de insectos en la alfombra de gérmenes que están eclosionando para reponer nuevos dragones voladores en el campo de batalla. En el arca escondida en la distancia, los comandantes de la fuerza expedicionaria que presenciaron todo esto no pudieron evitar respirar. ¿Es esta una batalla entre civilizaciones interestelares? La crueldad está más allá de su imaginación. Si los humanos siguen este método de librar una guerra de desgaste, los recursos de un planeta, o incluso la población de un planeta, pueden agotarse en menos de un día. Nuestro pensamiento de combate todavía está estancado en la era de la Tierra. Zan Zethon, comandante de la fuerza expedicionaria, no pudo evitar suspirar, pero esta vez nos enfrentamos a una guerra a una escala verdaderamente cósmica. Los hechos están ante nuestros ojos. Ojos, y todos tienen que admitirlo. Una batalla tan dura no tenía comparación con ninguna batalla que hubieran experimentado antes. Afortunadamente, esta vez estuvieron al margen, si desafortunadamente estuvieran involucrados, las consecuencias serían desastrosas. Pero esto también les recordó que este planeta realmente no es apto para quedarse por mucho tiempo. Zan Zethon llamó al equipo de Tierra y dijo, Kiao Lu, la flota que se ha volcado ya está luchando contra el enjambre. Parece que la batalla es extremadamente feroz. Será mejor que evacuelo antes posible. Si se involucra, yo copia eso. Kiao Lu ya estaba guiando a los sobrevivientes al punto de evacuación donde aterrizó el avión con base en portaaviones. Dado que la flota dorada entrante atrajo la mayor parte de la atención de los Zerac, su presión podría no se sentirá aliviado menos, al menos no hay necesidad de preocuparse por la fuerza aérea Zer y aún pueden cuidar de ellos. Sin embargo, tener que evacuar a más de 30 civiles sin duda ralentizará mucho el avance de las tropas, ahora tenemos que esperar que el enjambre pueda retrasar un poco el ataque de la flota dorada, de lo contrario es posible que no podamos alcanzarlos. La evacuación. Ayer tuve un pequeño problema, así que intentaré compensarlo con 4 actualizaciones hoy. Lamento hacer esperar a todos por tanto tiempo. Capítulo 352 Rayo de purificación Justo cuando Kiao Lu lideraba al equipo para cubrir a los sobrevivientes y correr hacia el punto de evacuación, un rayo de luz enorme y extremadamente deslumbrante cayó repentinamente en la distancia y, al mismo tiempo, se escuchó un fuerte ruido que hizo temblar la Tierra. Y se sintió como si el planeta entero lo siguiera y temblara. Debido a que el diámetro del rayo es tan grande, para todos los que están en el suelo, parece ser una enorme pared que emite una luz deslumbrante y se extiende hacia alturas infinitas. El lugar donde cayó el rayo resultó ser el pico de una montaña, y luego Kiao Lu y los demás vieron que todo el pico de la montaña se derritió como helado en el rayo, dejando sólo una masa de material pegajoso y caliente como barro. Kiao Lu inmediatamente se dio cuenta de que era vidrio líquido al rojo vivo, era lo único que quedaba después de que todo el pico de la montaña fuera bombardeado por rayos y fluía como magma. Y este rayo de luz no se detuvo incluso después de aplanar todo el pico de la montaña, y aún más quemaba el suelo hasta convertirlo en la misma sustancia, casi quemando toda el área hasta convertirla en vidrio. ¡Corran! Gritó Kiao Lu a todos. Un arma con tal poder debe ser el arma principal de la purificación de la nave nodriza celestial, que es suficiente para destruir el rayo de purificación de todo el planeta. La escena en este momento es probablemente la misma que la del impacto del meteorito que causó la extinción masiva de los dinosaurios hace decenas de millones de años, o incluso más aterradora que ésta. Una gran cantidad de insectos fueron inmediatamente sumergidos por el vidrio líquido caliente. Si el vidrio líquido no se hubiera quemado en rojo, podría haber formado un hermoso insecto ámbar, que sería una artesanía muy preciosa. Sin embargo, los rayos purificadores de los protos no son tan amables, en el momento en que son tragados en este océano de cristal líquido, sus cuerpos arden violentamente como si estuvieran sumergidos en magma, y al final, lo único que queda es un residuo de carbón ennegrecido. Su aspecto original no se puede ver en absoluto. Si hay que decir que esto también es un trozo de ámbar, entonces los protos están planeando crear un insecto ámbar a escala planetaria y quemar todos los miles de millones de enjambres de insectos en el vidrio. Luego, cuando la superficie del planeta finalmente se enfríe, lo harán. Puedes conseguir una bola de cristal envuelta con innumerables residuos de insectos. Chiaol no quería que se convirtieran en parte de esta bola de cristal. Al ver las abrasadoras olas de aire golpeando sus rostros, todos los sobrevivientes huyeron lo más rápido que pudieron en sus vidas. El equipo conjunto no tuvo más remedio que acelerar y despejarles el camino. Había enjambres de insectos frente a ellos. Y vidrio líquido caliente rodaba detrás de ellos. Vamos, la situación realmente está empeorando ahora. Mientras guiaba a todos a evacuar, Chiaolu se apresuró a contactar al arca y preguntó, ¿Qué está pasando? ¿Por qué la flota bombardeó repentinamente la superficie del planeta? Zanzethon sacudió la cabeza y dijo, No, dispararon el cañón para hacer frente. El enjambre de insectos sólo causó daños accidentales a la superficie del planeta. La purificación de hecho estaba usando su cañón principal para bombardear a los dragones voladores entrantes, pero el poder del rayo de purificación era tan grande que quemó el enjambre de insectos. Que bloqueó el cielo y llegó a la superficie. Una vez en la superficie del planeta, todavía era lo suficientemente poderoso como para causar un daño tan asombroso. ¿Llamas a esto fuego amigo? Si este rayo purificador cayera sobre la superficie de la Tierra, probablemente sería suficiente para borrar del mapa un país pequeño o mediano. Después de que el rayo se debilitó y disipó gradualmente, quedó una cicatriz visible a simple vista en la superficie del planeta, como si alguien la hubiera quemado con una colilla. Se ve así en el espacio, pero en realidad en la Tierra esta cicatriz se ha extendido por cientos de miles de kilómetros cuadrados, lo que es suficiente para comparar con el área de un país de tamaño mediano. Debido a que el rango de matanza era tan grande, que Aoru y los demás casi se vieron afectados por el bombardeo de este rayo purificador. Afortunadamente, esto fue sólo un disparo temporal para ahuyentar al enjambre de insectos y no permitió que el rayo de purificación se cargara por completo. Por lo tanto, después de que el rayo se disipó, el océano de vidrio líquido difuso se detuvo gradualmente y se enfrió lentamente en el aire, del estado líquido. Poco a poco se volvió a condensar en un estado sólido. Los sobrevivientes que escaparon se sintieron aliviados temporalmente y dejaron de jadear. Esta ola de calor que seguía alcanzándose desde atrás era realmente aterradora, como un rayo purificador que continuaba golpeando la superficie del planeta. Si los bombardearan, podrían ser alcanzados por el vidrio líquido que venía desde atrás. —¡No se detengan! —gritó que Aoru a estos sobrevivientes. El disparo de hace un momento fue sólo una herida accidental. Si continúa, el rayo de purificación verdaderamente cargado llegará. Como viajero en el tiempo, lo sabe muy bien. La flota dorada realmente tiene el poder de quemar toda la superficie del planeta hasta convertirla en vidrio. A juzgar por el poder del camión en este momento, la defensa orbital planetaria del enjambre puede haber sido completamente destrozada. Entonces los protos realmente vendrán a quemar el vidrio a continuación. Entendido. Este es de hecho el caso. Con el lanzamiento del camión principal del Virginship Purification, la flota dorada ha dispersado por completo la marea de insectos entrante. Una gran cantidad de interceptores no tripulados y cazas fónyx están eliminando a los dragones voladores restantes. ¿No hay más que podría impedirles alcanzar la órbita de este planeta? El arma principal de la purga se está recargando por segunda vez, esta vez únicamente para quemar la superficie del planeta y convertirla en vidrio. Al observar como la flota dorada en el cielo se hacía cada vez más grande a partir de unos pocos puntos brillantes, al mismo tiempo la apariencia de la flota se hacía cada vez más clara. Keauru entendió que ahora definitivamente no era el momento de descansar. Cada segundo que permaneciera en este planeta podría ser el último. Pero. Realmente no puedo correr. Dijo sin aliento Madison, el ingeniero entre los sobrevivientes. Acababan de escapar del bombardeo del rayo de purificación. Todas mis fuerzas estaban agotadas. Después de todo, no todos llevan un conjunto de servoarmadura de alta tecnología, ni tienen estimulantes que puedan sobrecargar sus vidas y aumentar su poder explosivo. La mayoría de los supervivientes son civiles que no han recibido entrenamiento profesional. Se esperaba que viajaran miles de kilómetros al día como ametralladores. Liu Peikian, lleva lo primero al punto de evacuación, le dijo Keauru a Liu Peikian. Madison es la clave para que contacten a los Rangers. Él es el único que no puede morir en este lugar. ¿Dónde están los demás? Le preguntó Liu Peikian a Keauru en voz baja después de recibir la orden. ¿Quieres mantenerlos aquí? De hecho, el más importante entre estos supervivientes es Madison. En otras palabras, los demás son todos. Civiles insignificantes, eso es todo. Como mucho, dejarlos atrás significaría que no pudieron completar las tareas previamente acordadas. Para Keauru, esto significó perder 4000 puntos de civilización. Keauru negó con la cabeza y dijo, llévese a Madison primero. Si no funciona, deje que Wang Lei y los demás evacuen con anticipación. Seguiré intentándolo. Hay una baliza como último seguro. Al menos nuestra gente no moriré aquí. Todos en el equipo conjunto tienen una baliza de transmisión de regreso al arca, por lo que todos tienen el capital para luchar en este planeta hasta el último momento. A continuación, siempre que se garantice la evacuación de Madison, Keauru, naturalmente, puede continuar haciendo un último intento. Entendido, cuídate Liu Peikian asintió y dijo, luego caminó hacia Madison a su lado. Oye, 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 ¿qué vas a hacer? Vaya, antes de que Madison pudiera reaccionar, Liu Peikian lo cargó sobre sus hombros. Él y los otros cuatro miembros del equipo de investigación abandonaron el equipo primero y aceleraron hacia la evacuación. Punto. Al ver que el equipo de investigación se marchaba repentinamente, el Capitán América no pudo evitar preguntar, ¿qué están haciendo? Tienen tareas más importantes, dijo Keauru con calma. Aún quedan dos capítulos, probablemente hasta altas horas de la madrugada. Capítulo 353 Este descanso temporal la repentina salida del equipo de investigación también causó pánico entre los sobrevivientes, no había muchas personas que pudieran protegerlos, pero ahora son pocas menos, ¿cómo no va a preocupar esto? Ahora las personas restantes miran ansiosamente a Keauru y al equipo de los Vengadores, temiendo que Keauru y otros los dejen en el próximo segundo. Si son abandonados en este planeta, básicamente morirán. Keauru también entendió sus preocupaciones y se volvió hacia ellos para consolarlos. No se preocupen todos, solo tienen otras tareas que deben realizarse primero. Aún los acompañaremos hasta el final. Por favor, descansen rápidamente y entonces sigue con nosotros. Al escuchar lo que dijo, los sobrevivientes se sintieron aliviados. Después de todo, ya habían sido abandonados por el ejército imperial una vez, y realmente no querían que sucediera una segunda vez. Aunque hay menos personas que puedan protegerlos, Keauru todavía está dispuesto a morir con ellos. Desde su punto de vista, realmente no hay nada de que quejarse. Si Keauru y otros se ven obligados a dejarlos, entonces realmente no habrá esperanza. Pero lo que estos supervivientes no saben es que todos en Keauru y el equipo de los Vengadores tienen una baliza de transmisión como último salvavidas. Si realmente no pueden evacuar al final, serán los únicos que morirán. Con respecto a este punto, Keauru que no tuvo necesidad de dar explicaciones. El Capitán América también expresó su agradecimiento por la elección de Keauru. Si él estuviera a cargo, nunca se rendiría con nadie aquí. El enfoque de Keauru es sin duda lo que quiere. Cogió su escudo y dijo, voy a patrullar la parte de atrás para ver si algún insecto se está poniendo al día. Aunque el daño causado por el rayo de purificación en este momento fue muy aterrador, también trajo un beneficio, es decir, el enjambre de insectos que originalmente los perseguía fue básicamente eliminado por este rayo de purificación. Ahora detrás de ellos, solo queda un mar de vidrio líquido que poco a poco se va solidificando, y en él se encuentran sumergidas una gran cantidad de criaturas CERC. El Capitán América solo va a ver si algún pez que se haya escapado de la red puede alcanzarlos. Precisamente porque este lugar está tan cerca del océano de vidrio líquido que se extiende, incluso los CERC probablemente pensaron que se habían convertido en víctimas del rayo de purificación y no enviaron más enjambres CERC para acosarlos, permitiendo que los sobrevivientes que acababan de escapar de la muerte, las víctimas tuvieron la oportunidad de respirar. Si ni siquiera tienen la oportunidad de respirar, estos civiles comunes y corrientes no tendrán la fuerza física suficiente para correr al punto de evacuación. El Capitán América está en guardia desde atrás, Kicksilver también patrulla con su super alta velocidad y Hawkeye siempre está atento a cualquier cosa que venga del cielo. Solo Wanda estaba un poco asustada, jadeando entre la multitud. Aunque tenía un gran poder, su corazón aún no se había adaptado completamente a este peligroso campo de batalla, especialmente el rayo de purificación que acababa de caer, que realmente inspiró sus sentimientos más íntimos. Miedo por todas partes. En el análisis final, Wanda en esta línea mundial no ha experimentado la batalla con la Legión de Ultrón, ni ha experimentado el dolor de perder a un ser querido, acaba de unirse a los Vengadores, por lo que, naturalmente, todavía no ha crecido. Kaoru también se dio cuenta de su negligencia. Dio por sentado que Wanda estaba lista para soportar todo esto, pero ignoró que era casi la primera vez que ella entraba al campo de batalla como Vengadora y que era una situación tan peligrosa desde el principio. Se acercó a Wanda y le dijo, ¿Estás bien? Lo siento, la situación se salió un poco de control. Fue mi descuido. Wanda rápidamente sacudió la cabeza y dijo, No, 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 todo es culpa mía. Todos los demás están trabajando muy duro, pero yo estoy aquí aturdida. Iré a ver si hay algo que pueda hacer para ayudar. Vuelve, Wanda. Da. Kaoru la agarró y le dijo, Lo que tienes que hacer no es hacer esto, sino ajustar tu condición lo antes posible. Mira, tus dedos todavía te tiemblan. Wanda acaba de darse cuenta de su error. Rápidamente cerró los puños con ambas manos para dejar de temblar. Sin embargo, el temblor de sus dedos cesó, pero el corazón de Wanda todavía temblaba violentamente y fue difícil calmarse por un tiempo. Kaoru también entendió que todo esto podría ser demasiado pronto para ella. La fragilidad del corazón siempre ha sido la mayor debilidad de la bruja escarlata, y Wanda en esta línea mundial no es una excepción. Le dijo a Wanda, Si te resulta difícil adaptarte, puedes usar la baliza de teletransportación para regresar al arca primero. Es mi responsabilidad ponerte en esta situación. No tienes que culparte. Un poco vacilante. Estaba indeciso, pero después de ver la figura de Kixilber pasar rápidamente en la distancia, respiró hondo para calmarse y dijo, Pietro todavía está trabajando duro. No puedo escapar en este momento. Si esto y no está cerca, no puede mantener su fuerza. Cálmate. Es cierto que Kixilber también tiene miedo, pero como hermano mayor, no puede demostrarlo frente a Wanda, que es la razón fundamental por la que puede permanecer inquebrantable. Está bien, si no funciona, no lo esfuerces. La baliza de teletransportación es para tu escape final. Entiendo Wanda asintió y dijo. Luego de un periodo de descanso, las fuerzas físicas de los sobrevivientes se han recuperado un poco, sin embargo, en este momento, la flota dorada se encuentra muy cerca de la superficie del planeta, e incluso puede estar recargando el arma principal. Al mismo tiempo, Kui-jin también se apresuró a regresar para informar. Encontramos una gran cantidad de enjambres de insectos acercándose desde el frente. Si no nos vamos, seremos rodeados. Entonces partamos. Después de descansar, el equipo de supervivientes partió de nuevo. En ese momento, el enjambre de insectos en el planeta ya estaba sumido en el caos, con una gran cantidad de colémbolos corriendo como si estuvieran fuera de control. Parece que la madre insecto de este planeta se ha dado cuenta de lo que sucederá a continuación y no tiene intención de seguir dirigiendo las tropas Cergue en tierra. Aunque estas criaturas insectoides han perdido algo de control, su naturaleza feroz aún los impulsa a abalanzarse sobre ellos como una bestia sedienta de sangre cuando encuentran sobrevivientes humanos nuevamente. Kiaoru y otros no tienen más remedio que luchar, en el caótico enjambre de insectos cortar un camino sangriento. Los ametralladores y los tanques de asedio también hicieron todo lo posible para cooperar con Kiaoru y otros en la lucha contra el enjambre de insectos. Las balas perforantes de uranio empobrecido disparadas por los rifles Gauss C-14 en sus manos fueron realmente destructivas. Incluso las cucarachas murieron. Mediante potencia de fuego concentrada. También puede romper gruesos caparazones de insectos. De hecho, es un arma estándar desarrollada por los tiránigos después de tantos años de luchar contra el ejército de insectos. La potencia de fuego del tanque de asedio es aún más feroz. No es tanto un tanque como una torreta móvil para la defensa. Cuando se configura en modo de asedio, puede hacer pedazos los enjambres de insectos entrantes. 8 elementos. Estas armas pertenecientes a humanos en Starcraft también son de gran valor para la investigación. Si pueden recuperarse, también serán beneficiosas para la actualización de armas de la Tierra errante. Esto debe considerarse como una sorpresa inesperada descubierta en este planeta. La tercera actualización llega un poco tarde. Continuaremos recuperando la cuarta actualización mañana. Capítulo 354 La aterradora bestia del trueno Justo cuando Kiaoru y otros cubrían a los sobrevivientes y continuaban hacia el punto de evacuación, de repente se escuchó un fuerte estruendo desde el suelo y una enorme bestia emergió del suelo, elevándose como una gran montaña al frente de Kiaoru y su grupo. Era una criatura aterradora que llevaba un grueso caparazón de quitina y empuñaba dos guadañas de una sola molécula con forma de hueso, la bestia del trueno. El ultralisco puede ser la unidad más intimidante entre las fuerzas terrestres del enjambre. Su enorme tamaño sólo puede alcanzar la altura de sus rodillas incluso con tanques de asedio. En otras palabras, será aplastado con una patada. Además de estar cubierto por un grueso caparazón quitinoso, su cuerpo también tiene dos pares de pinzas gigantes con forma de escarabajo y de aspecto aterrador, como un enorme vehículo de asedio viviente, que probablemente esté diseñado para atravesar a los seres humanos. Arma de defensa Después de que esta bestia del trueno salió del suelo, inmediatamente movió sus gruesas extremidades y corrió directamente hacia el grupo de sobrevivientes sin escrúpulos. Con cada paso que dé, el suelo temblará como un estruendo como un terremoto. Los supervivientes se detienen inmediatamente. Ante la carga de este monstruo, nadie se atreve a tomar la iniciativa para enfrentarlo. Los ametralladores abrieron fuego contra este aterrador gigante, pero las balas perforantes de uranio empobrecido que siempre habían sido indestructibles golpearon el caparazón de este tipo grande, haciendo un sonido de colisión de metal. Las balas rebotaron, a excepción de algunos estallidos. Puntos arriba no tiene ningún efecto excepto chispas. El tanque de asedio también giró inmediatamente su boca y le disparó. El proyectil aterrizó directamente sobre la enorme cabeza de la bestia del trueno e inmediatamente explotó una enorme bola de fuego, como si la mitad de la cabeza de la bestia del trueno hubiera sido arrancada. Sin embargo, cuando el humo de la pólvora se desvaneció, se abrió un pequeño espacio en la cabeza de la bestia del trueno, lo que provocó que sus pasos se retrasaran ligeramente, y luego dio otro paso adelante y continuó corriendo hacia la multitud. «Realmente deberíamos haber traído a Hulk», murmuró el Capitán América para sí mismo, «esta cosa definitivamente es adecuada para ser su oponente». «Deja de quejarte, Capitán». Aukaya intentó dispararle a la bestia del trueno. Flechas, pero ordinarias. Las flechas perforantes simplemente no pueden atravesar esta pared de hierro similar al cobre. El caparazón quitinoso del brontosaurio es una estructura múltiple formada por compuestos extraños y tejidos orgánicos. Su fuerza es completamente incomparable con el caparazón de las criaturas ser comunes. Además, hay placas óseas extremadamente fuertes debajo del caparazón a modo de sándwich. Incluso si hay había un hueco en el proyectil que fue destruido por el tanque de asedio, pero aún no fue penetrado por las balas de los ametralladores. Hicksilver rápidamente se deslizó debajo del cuerpo de la bestia del trueno y trató de atacar sus extremidades para hacer que la bestia del trueno perdiera el equilibrio y cayera. La espada del dragón en la mano de Quaijin de hecho puede cortar la armadura de la bestia del trueno hasta cierto punto, pero en comparación con el enorme tamaño de la bestia del trueno, las heridas dejadas por la espada del dragón son demasiado pequeñas. Aunque Quaijin hizo todo lo posible para cortar las extremidades de la bestia del trueno, frente a las extremidades del oponente que eran 10 veces más gruesas que un elefante, la afilada hoja del dragón era como un cuchillo cortando un gran árbol. La superficie no puede dañar en absoluto los huesos y nervios del interior. Esto es demasiado duro. Quaijin cortó la misma parte varias veces seguidas. Solo cortó un trozo del caparazón y raspó ligeramente los tejidos y órganos del interior. No tuvo ningún efecto en los músculos y huesos. Por el contrario, Thunder Beasta aprovechó la oportunidad, levantó sus extremidades anteriores y lo pisoteó, proyectando una sombra que fue suficiente para cubrir todo el cuerpo de Kicksilver. Hubo un sonido fuerte como si la tierra temblara, y los pies gigantes de la bestia del trueno cavaron un agujero profundo en el suelo, aplastando todo como una máquina hidráulica. Afortunadamente, Kicksilver salió corriendo de los pies de la bestia del trueno en el momento crítico, de lo contrario se habría convertido en carne después de esta patada. Ten cuidado, este tipo es diferente de los monstruos anteriores. Quaijin se apresuró a regresar y dijo, No sé que puede detenerlo. La bestia del trueno al galope es realmente imparable, incluso con el poder de aislamiento de las estrellas. Kicksilver fue completamente incapaz de detener la carga de estos monstruos. La mejor manera ahora es dispersar a la multitud de inmediato para evitar ser cortado por las garras gigantes de la bestia del trueno como un puerro. Esos dos pares de feroces garras gigantes de una sola molécula sin duda pueden cortar a más de una docena de personas en dos a la vez. La mitad. Sin embargo, la mayoría de los supervivientes reunidos ahora son civiles sin capacidad de lucha, y hay más de un enemigo como la bestia del trueno alrededor. Dejarlos dispersarse es sin duda lo mismo que una oveja entrando en la boca de un tigre, y pronto se convertirán en ágiles coléndolos. Alimento. En ese momento, la bestia del trueno ya había acelerado su ritmo nuevamente y corrió hacia la multitud. El tanque de asedio se tomó el tiempo para recargar y disparó otro tiro. El resultado fue que sólo rompió una de las esquinas afiladas de la bestia del trueno. Y fue completamente incapaz de detener la carga de la bestia del trueno. Con un silbido crujiente, la flecha del silbato de Kiaolu también disparó a la bestia irresistible. La imparable flecha del silbido penetró con éxito el caparazón quitinoso y las placas óseas de la bestia del trueno, y penetró en su interior de una sola vez, destruyendo varios órganos importantes. Sin embargo, Kiaolu pronto descubrió mediante el escaneo que todavía había una gran cantidad de órganos redundantes en el cuerpo de la bestia del trueno, que eran copias de los órganos importantes que acababan de ser destruidos por las flechas del silbato. Estos órganos redundantes crecieron aleatoriamente en varias partes del cuerpo de la bestia del trueno, al igual que los humanos tienen dos riñones, pueden reemplazar las funciones de los órganos principales en cualquier momento, lo que hace que el daño causado por la flecha del silbato ahora parezca insignificante. Este tipo de estructura biológica realmente existe. Kiaolu originalmente pensó que si podía penetrar el caparazón sólido de la bestia del trueno, podría matarlo rápidamente, pero no esperaba que los cerdos realmente hubieran preparado este movimiento, sólo para evitar que los humanos encontraran las llamadas debilidades. Y matando rápidamente a la bestia del trueno. Incluso si el cerebro de la bestia del trueno es destruido, todavía hay un cerebro accesorio que puede mantener su funcionamiento. Para este gigante, no hay debilidad que pueda matarlo de un solo golpe. Sólo la supresión absoluta del fuego puede eliminarlo por completo. En ese momento, ya era demasiado tarde para destruir todos estos órganos redundantes con flechas de silbato. El enorme cuerpo de la bestia del trueno ya se había precipitado frente al grupo de sobrevivientes, abriendo dos pares de aterradoras espadas gigantes de una sola molécula, atacando a los sobrevivientes. Que habían estado asustados hasta el punto de debilitar sus piernas. Apretaron con fuerza. Justo cuando estos dos pares de pinzas gigantes estaban a punto de aislar al grupo de supervivientes, una chita vestida de rojo salió de la multitud. Era Wanda, la bruja escarlata que había dudado en aceptar la propuesta de Kiaolu y retirarse. En este momento, finalmente tomó una decisión, estiró los brazos y bloqueó a todos con su cuerpo débil. Lo soy, vengador. La energía carmesí envolvió instantáneamente la espada gigante de la bestia del trueno, como si estuviera congelada, y ya no podía acercarse a los sobrevivientes. Una luz roja deslumbrante se reunió en la palma de Wanda. Con mayor control sobre su propio poder, llegó al frente y bloqueó la carga de la bestia del trueno. A pesar de que la bestia del trueno luchó desesperadamente y abrió cuatro barrancos en el suelo con sus pies, aún podía té. Al liberarse de las ataduras de Wanda, ni siquiera pudo retraer sus pinzas gigantes abiertas. En ese momento, Wanda realmente se transformó en la bruja escarlata, miembro de los Vengadores. Capítulo 355 Llegan los refuerzos después de luchar para detener la carga de la bestia del trueno, Wanda comenzó a concentrar aún más su poder, envolviendo firmemente la energía carmesí alrededor de las pinzas gigantes de una sola molécula del ultralisco. El cabello de Wanda se levantó sin el viento y una luz más deslumbrante se acumuló en las yemas de sus dedos. Con un grito, giró sus manos con fuerza y una de las pinzas gigantes de la bestia del trueno se rompió en respuesta, y luego volteó la bestia del trueno. Enorme cuerpo al suelo. La pinza gigante rota fue lanzada al aire, dio varias vueltas y luego cayó. Atravesó directamente el cuerpo de un hidralisco y lo clavó en el suelo. El poder de esta pinza gigante era evidente. En ese momento, el enorme cuerpo de la bestia del trueno cayó repentinamente al suelo, sacudiendo una gran cantidad de polvo, como un edificio que se derrumba. Wanda se paró frente a la bestia del trueno caída y jadeó en busca de aire, brillantes gotas de sudor se deslizaron por sus mejillas rojas. Incluso ella misma no esperaba poder bloquear la carga de una bestia tan grande, y aún podía hacerlo. Voltearlo al suelo es inimaginable. Sin embargo, la bestia del trueno de piel gruesa no cayó al suelo debido a esto, y pronto luchó por levantarse de nuevo, sosteniendo la garra gigante restante, lista para atacar a la multitud nuevamente. Sin embargo, durante este periodo, Kiaoru también completó la carga de la bola de relámpago. Cuando la bestia del trueno se levantó nuevamente, una bola de luz incandescente se había reunido en su palma y las corrientes eléctricas bailaban como serpientes plateadas en las yemas de sus dedos. De vez en cuando estallaban sonidos crepitantes. Déjamelo a mí ahora. Kiaoru salió corriendo detrás de Wanda, saltó sobre la enorme cabeza de la bestia del trueno, apuntó al espacio dejado por el tanque de asedio anterior y presionó ferozmente su palma. El rayo en forma de bola en el botón presionado. ¿No te llamas bestia del trueno? Ese es el sabor de los truenos y relámpagos. La bola de relámpago explotó en el momento en que entró en el cuerpo de la bestia del trueno, y bajo la guía de las flechas de silbato que aún quedaban, la corriente fluyó por todas partes de su cuerpo, destruyendo todos los órganos del cuerpo de la bestia del trueno tanto como fuera posible. La flecha del silbato unida al trueno atronador ejerció un poder destructivo más poderoso, como un dragón largo hecho de truenos y relámpagos, furioso por todas partes del cuerpo de la bestia del trueno, dondequiera que iba estaba chamuscado de negro, y todo el cuerpo de la bestia del trueno comenzó desintegrarse desde el interior. Bajo la influencia de la poderosa corriente, el enorme cuerpo de la bestia del trueno comenzó a paralizarse y temblar incontrolablemente, y de los huecos en el caparazón del insecto comenzaron a emitir volutas de humo ligero, y el aire se llenó de un olor a quemado, como si innumerables mechas fueron quemados al mismo tiempo generalmente rotos. Después de dibujar innumerables círculos dentro del cuerpo de la bestia del trueno, la flecha del silbato finalmente regresó a la mano de Kiaoru. Cuando Kiaoru sacó su brazo, también sacó la flecha del silbato del cuerpo de la bestia del trueno. Cuando saltó con gracia de la cabeza de la bestia del trueno, el enorme cuerpo de la bestia del trueno todavía estaba temblando, pero eso era sólo un reflejo nervioso dejado en el cadáver. Debido a que Kiaoru había destruido todos los órganos importantes, incluidos los órganos redundantes de repuesto, todo lo que quedaba de este gigante era sólo un caparazón vacío. Efectivamente, cuando Kiaoru caminó hacia los sorprendidos sobrevivientes sin mirar atrás, la bestia del trueno detrás de él simplemente se derrumbó y ya no había ninguna señal de lucha. ¿Muerto? Debido a que el impacto de este gigante en los sobrevivientes fue demasiado grande, incluso si vieron que la bestia del trueno finalmente cayó al suelo, no pudieron evitar preguntarse si esta aterradora bestia gigante realmente había muerto. Después de esperar un rato, todavía no había movimiento, y la multitud de repente estalló en feroces victores. Originalmente, esta vez ya estaban muertos, pero inesperadamente, primero Wanda dio un paso adelante para bloquear la carga de la bestia del trueno, y luego Kiaoru pasó. Batería. Estaban tan emocionados que se les llenaron los ojos de lágrimas. Kiaoru regresó, le dio una palmada en el hombro a Wanda y sonrió. Hiciste un buen trabajo. Me alegro mucho de haberte traído aquí. Gracias. Wanda, que finalmente se sintió aliviada, de repente sintió que sus pies se debilitaban. Afortunadamente, Kiaoru llegó a tiempo y, apoyándola, Wanda no cayó al suelo. Lo siento, jadeó Wanda rápidamente, acababa de bloquear la carga de la bestia del trueno, que de hecho consumió gran parte de su energía y fuerza física. Está bien, solo descansa bien. Kiaoru le pidió a Wanda que entrara en el tanque de asedio para recuperarse un poco, y luego continuó luchando contra el enjambre de insectos. En este momento, solo quedan unos pocos kilómetros desde el punto de evacuación y puedes abandonar este peligroso planeta de inmediato. Pero en este momento, la flota dorada ha entrado en la atmósfera del planeta y el arma principal del Virginship Purification se está cargando por última vez, este disparo va a quemar todo el planeta hasta convertirlo en vitario. Teniendo en cuenta que la recarga del arma principal del Purge puede completarse en cualquier momento, de hecho, se debe permitir que el bote de rescate en el punto de evacuación evacue primero con Madison, el único a bordo. De lo contrario, las ganancias superarán las pérdidas si se quedan... aquí. Sin embargo, a una distancia tan cercana, Kiaoru dudaba un poco. Al ver que estaba a punto de llevar a los sobrevivientes al punto de evacuación, debería llamar a Liu Peikian y a los demás para que evacuaran primero para estar seguros. Justo cuando todavía estaba dudando, rápagas de disparos rugieron repentinamente desde detrás del enjambre de insectos atacante, abriendo un camino sangriento a través del mar de insectos. Entonces Kiaoru vio llegar a Wang Lei con la fuerza expedicionaria. A diferencia del equipo de investigación, venían con tanques, vehículos blindados y transformadores. Eran una fuerza mecanizada estándar, lo que también significaba que podían traer más personas. Wang Lei corrió a Kiaoru en un vehículo de combate de infantería multifuncional, como cuando reclutó a Liu Keel otros para unirse al equipo de rescate CN-171-11. Es solo que los vehículos de combate de infantería multifuncionales que deambulan hoy por la tierra son naturalmente diferentes de los del pasado. Dispararon una rana andanada de cohetes desde el techo, convirtiendo instantáneamente el área circundante en un mar de fuego, bloqueando temporalmente el ataque del enjambre de insectos. Wang Lei ni siquiera tuvo tiempo de saludar a Kiaoru y les gritó a los demás supervivientes. Suban al coche. Los autobots que llegaban también se transformaron en vehículos y se detuvieron frente al grupo de supervivientes. En ese momento, los supervivientes reaccionaron. Ven aquí, esta fuerza mecanizada está aquí para salvarlos. Eso es genial, ya no tengo que correr. Sube rápido, no te quedes estupefacto. Espera un momento, aún no me he subido al auto, todavía no me he subido al auto. Los supervivientes están en la expedición. Con la ayuda de tropas militares, nos subimos al vehículo e inmediatamente nos dimos la vuelta y corrimos al punto de evacuación a toda velocidad. Sin duda, esto ahorró mucho tiempo y Kiaoru ya no tuvo que dudar en pedirles que evacuaran con anticipación. Kiaoru también se subió al vehículo de combate de infantería multifuncional de Wang Lei y le dijo, llegué en el momento adecuado. Wang Lei sacudió la cabeza y dijo, eso también se basa en la premisa de que estás lo suficientemente cerca. En cualquier caso, esta ola de refuerzos realmente llegó a tiempo, y luego solo necesitamos llevar a todos para escapar de aquí al máximo. Velocidad. Capítulo 356. Armas del Destructor Estelar. Con la ayuda de la fuerza expedicionaria que llegaba, los sobrevivientes se subieron a vehículos militares y corrieron al punto de evacuación a toda velocidad, preparándose para abandonar el planeta que estaba a punto de ser destruido. En ese momento, el enjambre la atención se perdió por completo. Mientras la flota dorada permanecía en la órbita del planeta y la fuerza expedicionaria completamente armada venía a apoyar, que Aorú pronto llevó a los supervivientes al punto de evacuación. En el punto de evacuación, Liu Pei Qian y el equipo de investigación estaban trabajando juntos para resistir el último ataque loco del enjambre. Fue precisamente gracias a su ayuda para proteger el punto de evacuación que Wang Lei pudo liberar sus manos para reforzar a Aorú. El convoy de la fuerza expedicionaria abordó el bote de rescate uno tras otro, pero bajo el feroz ataque del enjambre de insectos, algunas personas estaban destinadas a quedarse como cobertura para que el bote de rescate que transportaba a los sobrevivientes pudiera despegar sin problemas. Esta tarea, naturalmente, recayó en el equipo de investigación dirigido por Liu Pei Qian, que también tenían balizas de transmisión, por lo que podían regresar al arca incluso sin pasar por el bote de rescate. Kiaoru estaba a punto de bajar para ayudar, pero Wang Lei lo detuvo primero. Déjenlo en sus manos. Ustedes lucharon hasta aquí, no debe ser fácil. Este es efectivamente el caso. Después de varias horas de sangrienta lucha. Tanto Kiaoru como el equipo de los Vengadores están casi agotados y es realmente difícil continuar con la tarea de cubrir la evacuación. Liu Pei Qian y los demás fueron los primeros en recibir apoyo de la fuerza expedicionaria de la Tierra errante, y al menos tuvieron algo de tiempo para recargar sus baterías. Pero. Kiaoru todavía estaba un poco preocupado por si sucedería algo inesperado si los dejaban en este planeta. Después de todo, el rayo de purificación de la flota dorada estaba a punto de caer. Déjalo en sus manos. Wang Lei repitió, y luego ordenó al barco de rescate que cerrara la escotilla y se preparara para abandonar el planeta al amparo del equipo de investigación. Probablemente porque el bote del rescate permaneció aquí por mucho tiempo, se atrajo una gran cantidad de insectos, la ofensiva final de los insectos fue extremadamente feroz e incluso había más de una bestia del trueno galopando en la distancia. Cuando la escotilla se cerró lentamente, el bote del rescate retrajo sus soportes y se preparó para despegar. Solo Liu Peikian y cuatro miembros del equipo de investigación quedaron en el suelo para luchar contra el enjambre de insectos y evitar que los insectos que venían de todas direcciones tuvieran la oportunidad de subir al bote del rescate. Por supuesto, todos estaban rodeados por un mar de insectos, confiando en las diversas armas de alta tecnología que portaban para resistir el contraataque final del enjambre de insectos. Rodeado por un denso enjambre de insectos, el bote del rescate se fue despegando gradualmente del suelo y se elevó en el aire. De vez en cuando, las picaduras venenosas de las serpientes hidrali golpeaban el caparazón del bote del rescate, haciendo un fuerte ruido y sacudiendo el fuselaje. Esto hizo que los supervivientes que acababan de sentirse aliviados volvieran a gritar. Si el barco de rescate se estrellaba, realmente estarían condenados. No se preocupen todos, esto es solo una bala perdida, aseguró rápidamente que a Olu a todos. No esperaba que las condiciones en el punto de evacuación fueran tan malas. Parece que se han quedado en este planeta por demasiado tiempo. Y han superado completamente sus requisitos originales y expectativas planificadas. Shittou sostuvo una ametralladora pesada y disparó salvajemente contra el enjambre de insectos entrante, evitando que cualquier colémbolo se acercara al bote del rescate. De repente, una poderosa espina venenosa salió disparada desde la distancia, perforando directamente su pecho y perforando su cuerpo. Hizo que este hombre duro como una roca no pudiera dejar de vomitar sangre. Piedra. Liu Peikian corrió inmediatamente, colocó un campo de fuerza biológica debajo de sus pies para estabilizar la herida y levantó su arma para ahuyentar los colémbolos que lo rodeaban. Lo siento, señor. Shittou trató de obligarse a ponerse de pie, pero incluso si un campo de fuerza biológica detuviera el sangrado, las toxinas en las espinas aún se estaban esparciendo por su cuerpo. Esto no se puede resolver simplemente activando la capacidad de autocuración. De células problema. Has hecho un buen trabajo. Regresemos primero al barco. Liu Peikian activó la baliza de transmisión para Shittou y lo envió de regreso al arca. Hay un equipo médico profesional allí listo en cualquier momento, que debería poder para resucitarlo de la muerte. Tira hacia arriba. Es solo que hay un jugador con menos potencia de fuego en el equipo, lo que hace que la presión sobre el equipo de investigación aumente drásticamente y la ofensiva del enjambre de insectos parece ser imparable. Euglena también descubrió al viejo gato que usaba camuflaje óptico para esconderse en la oscuridad y disparar, y se vio obligado a usar una baliza de teletransportación para escapar bajo el asedio de una gran cantidad de colémbolos y bestias del trueno. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaban tres personas en el equipo de cinco personas, y bajo su desesperada cobertura, el bote de rescate pudo acelerar lejos del alcance del enjambre de insectos terrestres, directamente hacia el cielo y a punto de salir de la atmósfera del planeta. En el bote de rescate, Kiao Lu gritó apresuradamente. Liu Peikian, tu misión está completa. Activa la baliza inmediatamente y abandona el planeta. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, el arma principal de la purificación de la nave nodriza celestial fue la primera en fuego. Vi un fuerte rayo de luz azul proyectado desde la purificación, como una vía látea cayendo desde el espacio, cayendo directamente sobre la superficie del planeta. El poder de este rayo purificador no fue comparable al golpe anterior. En el punto de impacto del rayo purificador, una turbulenta onda azul se extendió y se extendió directamente a la superficie de todo el planeta. Todo lo involucrado en él fue aniquilado instantáneamente. Incluso los monstruos con una vitalidad tenaz, como las bestias del trueno, no pudieron resistir este aterrador impacto de energía y se evaporaron en un instante, dejando sólo unos pocos objetos parecidos a diamantes. Afortunadamente, el barco de rescate ya se había elevado a gran altura y estaba a punto de abandonar la atmósfera, por lo que la onda de choque del rayo de purificación solo lo alejó rápidamente del planeta y fue arrojado a la órbita terrestre baja del planeta. En medio de violentas vibraciones. Por encima de la órbita del planeta, Kaoru pudo ver más claramente el daño causado por esta arma destructora estelar. Todos los lugares donde se había extendido la onda de choque causada por el rayo de purificación se quemaron en un trozo de tierra roja quemada, con algo parecido a magma fluyendo. En él. En realidad es vidrio que aún no se ha solidificado. Un espeso humo negro se elevó con ondas azules, cubriendo casi todo lo que había en el suelo. A través del espeso humo que se extendía gradualmente, todo lo que se podía ver eran magníficas bolas de fuego, que parecían estar a punto de explotar. Todo lo que puede arder en este el planeta está quemado. La onda expansiva que se extendió formó un anillo de fuego brillante y continuó expandiéndose hasta alcanzar el tamaño del ecuador del planeta, lo que también significó que la mayor parte del planeta quedó sumergida en un mar de fuego. En este momento, todo el planeta es como una estrella que está a punto de apagarse, continuamente emite luz similar a una explosión nuclear en su superficie, pero al mismo tiempo se sigue extinguiendo, haciéndola brillar en el espacio, pero al mismo tiempo. No puede alcanzar niveles normales. El brillo de una estrella. Esta es la última luz emitida antes de que todo el planeta se queme. Se puede decir que es un reflejo literal de la luz. Cuando todo esto se extingue, lo único que queda es sólo una gigantesca bola de cristal muerta. Este es el verdadero poder del arma destructora estelar Protoss, una potencia de fuego aterradora que es suficiente para quemar la superficie de todo el planeta hasta convertirla en vidrio. En este punto, la Tierra errante finalmente sintió lo que era tener miedo de una potencia de fuego insuficiente a escala interestelar. Capítulo 357. Escape después de presenciar la destrucción del planeta Antura con sus propios ojos, todos en el bote de rescate no pudieron evitar sentir un escalofrío recorriendo sus espinas, estaban a un poco de ser quemados en vidrio junto con el planeta. Especialmente los sobrevivientes que nacieron y crecieron en este planeta, no podían imaginar que su ciudad natal sería así. No ocupado, sino destruido. En ese momento, toda la superficie del planeta Antura estaba cubierta por una espesa capa de humo, y todo parecía estar en erupción como un volcán. El vidrio líquido de color rojo oscuro se reunió en ríos como magma y fluyó sobre la superficie, y todo el planeta se convirtió en una escena infernal. Si fue ocupado por los Terak, todavía existe la posibilidad de recuperarlo. Ahora que toda la superficie del planeta ha sido quemada, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a la vida? Muchos sobrevivientes que presenciaron esta trágica situación no pudieron evitar llorar. Otras personas de la Tierra errante también pudieron entender sus sentimientos. Si este rayo de purificación cayera sobre la Tierra errante, entonces no se atreverían a imaginarse a sí mismos. ¿Qué sucederá? Kiao Lu llamó inmediatamente a Liu Pei Qian y a los demás responsables de cubrir la evacuación en Tierra, pero todo lo que vino del canal de comunicación fue un silbido. Justo cuando estaba pensando nerviosamente que algo había sucedido, llegó un mensaje de emergencia del Arca. Los cinco miembros del equipo de investigación habían regresado con éxito, pero todos tenían heridas de diversos grados. Actualmente estaban recibiendo tratamiento y no se esperaba que sobrevivieran. Habrá peligro de muerte. Después de escuchar la noticia, Kiao Lu simplemente dio un suspiro de alivio. Efectivamente, todos usaron la baliza de transmisión para regresar al Arca en el momento crítico, pero inevitablemente se vieron levemente afectados por el rayo de purificación que cayó repentinamente. Hoy en día, la tecnología médica de la Tierra errante es muy poderosa y mientras sigan vivos no debería haber necesidad de preocuparse por no poder rescatarlos. Después de completar la purificación de todo el planeta, la flota dorada se alejó sin ningún sentimiento de haber logrado algo grande. Este era sólo uno de los planetas discretos que destruyeron y no valía la pena perderlos en absoluto. Más tiempo. Lo único que queda es un planeta devastado y muerto que ya no es apto para que viva ninguna forma de vida. Todo esto ha causado una gran conmoción a las personas que deambulan por la Tierra. Aunque el concepto de armas destructoras de estrellas existe desde hace mucho tiempo, esta es la primera vez que el gobierno de coalición se encuentra con un arma principal de una nave estelar que realmente puede lograr este efecto. Aunque la Tierra errante también ha destruido los dos planetas kibertron y higueros, estrictamente hablando, la destrucción tanto de kibertron como de higueros tiene sus propios factores que conducen al colapso total. Sin embargo, el planeta Antura fue completamente destruido por el rayo de purificación de los protos, no hubo interferencia de ningún factor externo y toda la superficie del planeta quedó literalmente quemada hasta convertirse en vitario. Incluso si fuera la Tierra errante la que soportara este golpe, terminaría de la misma manera, esto es lo más aterrador. Después de llegar a este plano, la defensa orbital del planeta Tierra errante debe construirse lo antes posible. Pero la buena noticia es que Kiador finalmente rescató a los supervivientes antes de que los protos quemaran todo el planeta, lo que no solo le permitió completar con éxito la misión del acuerdo anterior, sino que también obtuvo un grupo de fuerzas armadas pertenecientes a los humanos de Starcraft. Asentamiento de Botín. Batalla por el planeta Antura completa la misión del acuerdo. Transfiere supervivientes, dana 4000 puntos de civilización adicionales y mejora la relación inicial con los Rangers a respeto. Tanques de asedio, 76%, 8 ametralladores con más 500 puntos de civilización. 34 civiles comunes con más 400 puntos de civilización, elementos diversos como restos de dragones voladores y hojas de hueso de bestia del trueno con más 340 puntos de civilización y un total de 6440 puntos de civilización. Por más 1200 puntos de civilización. Mientras la fuerza expedicionaria se retiraba con los supervivientes, también trajeron la hoja de hueso de la bestia del trueno rota por la bruja escarlata como muestras biológicas para la investigación. Al mismo tiempo, aunque las tropas Cergue en el suelo de Antura fueron quemadas hasta los cimientos al igual que las de la tierra errante, todavía quedan restos de dragones voladores destinados a interceptar la flota dorada que flota en el espacio. Todos estos son objetos que pueden ser reciclado y estudiado. Solo hay que prestar atención a si dentro hay huevos sin eclosionar, estas cosas no deben ser llevadas a la tierra errante. En general, después de este incidente, vagar por la tierra ha sido bastante gratificante. Lo más importante es que el nido de insectos en la puerta fue eliminado sin esfuerzo con la ayuda de la flota dorada, y fue completamente eliminado, no hay necesidad de preocuparse de que la colonia de insectos regrese a este planeta. En este punto, la flota dorada ha sido de gran ayuda. Si Wander y Mear toma la iniciativa de eliminar los enjambres de insectos en este planeta, no sabemos cuánto costará, al menos no será tan fácil. ¿Cómo es ahora? Después de erradicar la amenaza del nido de insectos en esta galaxia, la tierra errante realmente puede establecerse en esta galaxia. Mientras se mantenga el escudo celeste que protege el mundo, otras razas ya no deberían estar interesadas en esta galaxia que ya no tiene planetas habitables. Interesado. En este mundo de Starcraft asolado por la crisis, Wander y Mear finalmente ha logrado un punto de apoyo temporal, al menos sin amenazas inminentes. A continuación, Kyaoru puede considerar completar la misión del avión principal en el mundo de Starcraft, encontrar una manera de conectarse con los rangers de Jim Rhaenor y unir las fuerzas de ambas partes para apoderarse de los fragmentos de piedra angulares parcidos por el universo. Rescatar a los ingenieros de comunicaciones del planeta Antura es el primer paso para completar este gran plan. Regresemos al arca, dijo Kyaoru. Después de confirmar que no había enemigos siguiéndolo, el barco de rescate partió de regreso al arca. Cuando el enorme casco del arca apareció lentamente en el espacio oscuro, los supervivientes que todavía estaban inmersos en el dolor no pudieron evitar abrir mucho los ojos. Este acorazado gigante de la civilización Tibertrón es incluso más grande que la purificación de la sagrada nave nodriza de la flota de oro. Todo el casco está hecho de cerámica pulida y armadura de acero. Si las naves de los protos enfatizan la magnificencia y la elegancia, el arca resalta la estética de la aspereza y la violencia. El casco sólido es la mejor defensa y el calibre del camión naval es el mejor testimonio de su potencia de fuego. La única lástima es que los métodos para usar muchas de las armas en el arca se han perdido en la larga guerra civil Tibertrón llana. Incluso Optimus Prime, el líder de los autobots, sólo tiene una comprensión superficial del uso del arca, e incluso muy inferior a su predecesor Yutian Enemi. De lo contrario, el puente espacial que apareció en Transformers Park 3 por sí sólo sería suficiente para ser utilizado como arma destructora de estrellas. En cualquier caso, la aparición de un buque de guerra tan grande dio a los supervivientes del planeta Antura la tranquilidad de que finalmente estaban a salvo y escaparon de ese planeta de pesadilla. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 358 Discusión de Contramedidas Después de regresar al arca y acomodar a los sobrevivientes, Keaul usó por primera vez el dispositivo de teletransportación para regresar a la Tierra Errante. Con la destrucción del nido de insectos en el planeta Antura, se ha eliminado la primera gran amenaza a la que nos enfrentamos actualmente, y ahora es el momento de discutir nuevas contramedidas. En este momento, la Tierra Errante todavía se encuentra en un estado de emergencia. Después de ver que no sólo hay Zerg en este avión, sino también fuerzas espaciales aterradoras como la Flota Dorada, nadie puede sentirse tranquilo. En el Arca, Lugofen y otros representantes permanentes del Consejo han estado esperando durante mucho tiempo y están discutiendo qué hacer a continuación. ¿Kiaolu, has vuelto, cómo estás? Preguntó primero Lugofen. Kiaolu respondió, Hemos rescatado con éxito a más de 40 supervivientes y les estamos pidiendo información sobre las fuerzas humanas en este mundo. Lo que sabemos hasta ahora es que se trata del sector Keprulu, que está a 60.000 años luz del Sistema Solar. ¿60.000 años luz? Este número sorprendió a todos. Sin la capacidad de viajar más rápido que la velocidad de la luz, se habrían necesitado 60.000 años para llegar hasta aquí desde la Tierra. ¿Qué número tan exagerado? Lugofen continuó preguntando, ¿Los humanos aquí también son inmigrantes de la Tierra? En lugar de inmigrantes, es más exacto decir que fueron exiliados. ¿Kiaolu explicó? Sus antepasados eran cuatro barcos. El barco de hibernación que transportaba criminales humanos. Llegaron al sector Keprulu debido a una serie de accidentes durante el viaje, y gradualmente se multiplicaron y establecieron su propio imperio aquí. El nombre del régimen humano que ahora gobierna este sector es el Imperio Tiránido. Es un país poderoso que controla muchas galaxias y tiene una población enorme. El representante estadounidense Debeck sugirió de inmediato, ¿Entonces podemos negociar con los tiránidos y pedirles cooperación? Kiaolu suspiró y dijo, Es mejor no esperar que Arturus Mon, el gobernante de los tiránidos, ese casea un completo tirano. La razón por la cual la colonia de este sistema cayó tan fácilmente es porque tomó la iniciativa de retirar las fuerzas imperiales encargadas de la defensa del planeta. Los sobrevivientes en este planeta incluso prefirieron pedir rescate a los rangers que resistieron a los tiránidos. Si trata a su propia gente así, no se puede esperar que el Imperio Tirano trate a las personas que deambulan por la Tierra como seres humanos, y cooperar con ellos es pedir completamente. Problema. Desde que emigraron de la Tierra, ¿cuál es la condición de la Tierra ahora? Preguntó con curiosidad el representante francés Revin. Si los tiránidos no son algo bueno, ¿qué pasa con el poder político de la Tierra? Kiaolu dijo impotente, no es mucho mejor. La Tierra está actualmente gobernada por la dirección de la Tierra Unida, UED. Este es un gobierno supremacista humano que tomará todos los medios posibles para terminar y eliminar cualquier contaminación. Los experimentos y el trabajo genéticos puros de la humanidad han llevado a cabo genocidio contra personas bioquímicas, mutantes genéticos e incluso psíquicos. Los criminales de los cuatro barcos en hibernación fueron exiliados debido a esto. Tal comportamiento es obviamente incompatible con las políticas del gobierno de coalición son muy diferentes. Si Wanderin la Tierra quiere cooperar con la UED, no sé cuántas personas serán masacradas. Entonces, en este avión, ¿podemos luchar solos? Dijo Revin preocupado. No. Kiaolu propuso rápidamente. Como acabo de decir, hay otra fuerza en este avión que está tratando de resistir a los tiránidos. Los rangers. Los supervivientes en el planeta Antura están tratando de pedirles rescate. Aunque su poder es insignificante en comparación al imperio tirano, pero es una organización que realmente puede ganarse el apoyo del pueblo colonial. ¿Quieres decir que deberíamos cooperar con los rangers? Preguntó Ludo Feng. Sí, dijo innegablemente Kiaolu, más importante aún, recibí noticias de los sobrevivientes de que los guardabosques están buscando fragmentos de un artefacto poderoso, y la razón por la que están buscando estos fragmentos es simplemente que alguien a quien estoy dispuesto a pagar. Hay un alto precio para comprarlo. Para ser llamado un artefacto en la civilización interestelar, debe ser algo así como la fuente de fuego y las gemas infinitas. La fuente de fuego y las gemas infinitas son las fuentes de energía utilizadas para viajar antes de vagar por la tierra. Las palabras ya fueron dichas. En este punto, todos los demás entendieron instantáneamente lo que quería decir Kiaolu. ¿Adquisición a un precio alto? Dijo Derek pensativamente, en otras palabras, también asumirán algunas misiones mercenarias, así que... Entiendo lo que quieres hacer, le preguntó inmediatamente Kiaolu. Explicó. Pero la moneda fuerte ante mundo no es el oro y la plata, sino cristales energéticos y gases de alta energía. Aún no los hemos recolectado. Cuando alcanzamos la etapa de civilización interestelar, el oro y la plata no se consideran minerales raros. No es de extrañar. Que incluso hay un planeta lleno de metales preciosos. Los únicos que pueden usarse como moneda fuerte son los minerales alienígenas que son tan versátiles que cualquier civilización tiene que recolectarlos. En el mundo de Starcraft, son cristales de energía y gases de alta energía. Entonces, ¿dónde se pueden extraer estas cosas? Preguntó Maslur Zen. Con respecto a esto, Kiaolu pidió información a los sobrevivientes. El imperio tirano tiene un sitio minero en esta galaxia, pero con la retirada del ejército imperial, debería haber sido abandonado ahora. Podemos tomar el control allí y ver cuántos cristales de energía y alta energía se pueden extraer. Gas. Estos dos recursos también son una gran cosecha que Wander y Meark puede obtener en el avión Starcraft. Kiaolu ha pensado hace mucho tiempo si los cristales de energía se pueden usar como sustitutos de los minerales superconductores, y ahora finalmente se puede verificar. Especialmente cuando las reservas de mineral superconductor son hoy muy insuficientes, la existencia de sitios mineros en esta galaxia es una verdadera ayuda en tiempos de necesidad. Según la descripción de los supervivientes, en la Tierra se ha marcado la ubicación del sitio minero. Se trata de un asteroide dentro de la galaxia, sería difícil notarlo si no se menciona. Lugo Fendt asintió y dijo, dejemos que el equipo de ingeniería espacial se prepare para partir de inmediato. Estos recursos son muy importantes para nosotros. Desafortunadamente, este es un sitio minero abandonado, y se estima que no habrá cantidad de cristales de energía y queda gas de alta energía. Si continuamos desarrollándolo, si queremos obtener más, probablemente tengamos que extender el poder de la Tierra errante al exterior de la galaxia. Para entonces, la Tierra errante podrá convertirse en una civilización verdaderamente interestelar que abarcará múltiples galaxias. Después de organizar el trabajo del equipo de ingeniería espacial, Lugo Fendt continuó diciéndole a Kiaolu, entonces depende de ti cómo contactar a los Rangers a continuación. Durante este periodo, puedes movilizar libremente el Arca para realizar tareas. Nosotros completamos la flota humana también continuará brindando apoyo. Recibido. Para extender aún más el poder de la Tierra errante a otras galaxias, tenemos que confiar en el Arca y la flota humana en constante expansión. Capítulo 359 Transportista espacial clase Luna Después de la reunión del gobierno de coalición, Kiaolu regresó al Arca. En este momento, el Arca también regresa, pero para evitar exponer la ubicación de la Tierra errante, el Arca no planea regresar a la Tierra errante, sino que está a punto de regresar a la Luna nueva que se separó de la órbita de la Tierra errante. Para evitar que la Tierra errante fuera invadida nuevamente, el gobierno de coalición decidió utilizar Luna nueva como principal base de operaciones en este avión. Entonces, incluso si sufre otro ataque enemigo a gran escala en el futuro, el gobierno de coalición podrá minimizar las pérdidas y ya no tendrá que preocuparse por las bajas civiles. Al mismo tiempo, podrá concentrar mejor sus fuerzas para defender la posición. Debido a esto, la Luna nueva se separó de la órbita de la Tierra errante y comenzó a funcionar disfrazada de planeta independiente. Por supuesto, Crescent Base aún mantiene un estrecho contacto con la Tierra errante y puede completar el transporte de materiales y personal a través de la torre de transmisión del motor planetario. El Arca aterrizó en la Luna nueva y completó el suministro de materiales y el reemplazo de personal en la base de la Luna nueva. Todos los supervivientes no pudieron evitar abrir mucho los ojos al ver el magnífico motor planetario en la Luna nueva. Incluso en Coral, la capital del Imperio Tiránido, nunca habían visto un espectáculo industrial tan impactante. Especialmente cuando descubrieron que el motor planetario estaba impulsando a todo el planeta hacia adelante, la conmoción fue aún más indescriptible. Esto no es tanto un planeta como una fortaleza espacial móvil, una nave gigante como una luna brillante. Dios mío, ¿es este tu planeta? Como representante de los supervivientes, preguntó Madison sorprendida, Nunca habían pensado en utilizar todo el planeta como base espacial. Kiaorua sintió con incredulidad, esto era parte del plan. En ese momento, Luna nueva se dirigía hacia el sitio minero abandonado mencionado por los sobrevivientes anteriores, porque en lugar de dejar que el equipo de ingeniería espacial fuera allí en el Guanian Feng Shui, tuvieron que transportar cristales de energía y gas de alta energía de regreso varias veces. Sería mejor simplemente conducir hasta Luna nueva. Al igual que la extracción de mineral superconductor en Pandora, sería más conveniente transferir todos los minerales a Luna nueva y traerlos de regreso de una sola vez. Este es el momento de desempeñar el papel de esta nave espacial de clase lunar. En términos de capacidad de carga, ninguna nave espacial puede igualarla. Kiaorua pidió a los supervivientes que permanecieran en el arca primero. Después de todo, no había forma de garantizar que no llevarían virus mutantes cergo o incluso huevos no detectados en sus cuerpos. Debemos ser cautelosos en este punto. La invasión celia es generalizada. Luego le dijo a Madison, Ahora necesitamos que hagas una cosa. Continúa comunicándote con los Rangers de Jim Rhaenor y cuéntales lo que sucedió en el planeta Antura. Les has enviado una señal de socorro antes y ahora también deberíamos poder hacerlo. Para contactarlos. Madison respondió, Tengo contacto secreto con los Rangers, pero ¿qué quieres hacer con ellos? Ahora que estamos fuera de peligro, no tienen motivos para venir a rescatarnos nuevamente. Directamente que espero cooperar con ellos. Ya sea para derrocar al Imperio Tiranido o resistir la invasión Zerac, ahora no podemos hacerlo solo con nuestras propias fuerzas. Es mejor tener un amigo más y un enemigo más. Puedes dejar que Rhaenor haz cualquier cosa con respecto a la sinceridad. Haz tu propia interpretación. A juzgar por las indicaciones anteriores para completar la misión de protocolo, el rescate de Kyaolu de todos los supervivientes del planeta Antura debería tener un impacto en la reputación de los Rangers. En este caso, no hay necesidad de preocuparse por si Jim Rhaenor vendrá. Madison miró seriamente el rostro de Kyaolu y finalmente suspiró y dijo, Está bien, después de todo, todavía te debo un favor. A decir verdad, en realidad soy un agente de inteligencia clandestino de los Rangers, pero no esperaba. En manos del ejército imperial, casi se convirtió en alimento para los Zeruc. La confesión de Madison inmediatamente hizo que Kyaolu entendiera por qué completar esta misión de acuerdo aumentaría la reputación de los Rangers. Dado que él es un miembro de los Rangers, tendrá más. Asegúrate de contactar a Jim Rhaenor. Por favor Kyaolu asintió y dijo, En este momento, la luna nueva ha llegado sobre el asteroide que es un sitio minero abandonado. La buena noticia es que de hecho hay una beta de cristal de energía expuesta y un respiradero de gas de alta energía aquí. La mala noticia es que este lugar ha sido ocupado primero por los Zeruc, se puede ver una gran cantidad de abejas obreras minando esta beta, y también hay tropas Zer custodiando la mina. Kyaolu también vio esta escena de barca. Parecía que si quería recuperar este lugar, inevitablemente tendría que luchar contra los gusanos insectos aquí. El trabajo de limpieza de la flota dorada realmente no es lo suficientemente exhaustivo. Kyaolu no pudo evitar quejarse. Efectivamente, si quería eliminar por completo a los Zeruc en una galaxia, simplemente quemar un planeta no era suficiente. Era mejor aprenda del método de los tres cuerpos y use las partículas de luz destruyen toda la estrella, incluso si arrojas un trozo de papel de aluminio bidimensional, se llamará limpio. Sin embargo, la tecnología de los Protos aún no ha alcanzado este nivel, e incluso si lo ha alcanzado, se ha perdido en la catástrofe de los siglos. Sí, al igual que la civilización kibertroniana, los Protos también son una civilización que ha experimentado una larga guerra civil, pero no ha decaído al nivel de kibertron. En cualquier caso, los Zeruc en este asteroide ahora tienen que depender de deambular por la Tierra para resolver sus propios problemas. Afortunadamente, el lío de insectos en este asteroide obviamente se acaba de establecer no hace mucho, e incluso las torretas de esporas utilizadas con fines antiaéreos no han eclosionado mucho, por lo que no es necesario explicar qué se debe hacer a continuación. Ya que la Tierra alguna vez cabalgó sobre la cara, ahora es el momento de que la Luna cabalgue sobre la cara. Impulsada por el motor planetario, la enorme Luna creciente cubrió gradualmente el cielo sobre la estación minera, esta escena que bloqueaba el cielo y el Sol era exactamente la misma que cuando el enorme Júpiter apareció sobre la Tierra errante. Las tropas Zeruc que se encontraban en el asteroide pensaron que algo estaba bloqueando el Sol. Cuando miraron hacia arriba, descubrieron que se trataba de un planeta con un diámetro de más de 3.000 kilómetros y una superficie cubierta de instalaciones militares. Bloqueaba todo el cielo. Estaban en la escala es menos del 1% de su tamaño. A diferencia de la Tierra errante, la base creciente está construida enteramente de acuerdo con los estándares de una plataforma de defensa orbital planetaria, por lo que todo el planeta está armado hasta los dientes, con silos de reflexión de misiles y cañones de defensa orbital por todas partes. Cuando la distancia es lo suficientemente cercana, estas armas defensivas, naturalmente, también pueden usarse para bombardeos terrestres, o ya no deberían llamarse armas defensivas. Se detectó un ataque de fusión en el camino. Se detectó un ataque de fusión en el camino. Se detectó un ataque de fusión en el camino. En un instante, innumerables advertencias de ataques de fusión sonaron dentro del nido de insectos y, al mismo tiempo, se mostraron densos puntos rojos en el mapa, cubriendo casi toda la alfombra e incluso cada rincón del asteroide. Ahora que Aoru está preocupado por, no explotes todo el asteroide. Será muy problemático recuperarlo. Capítulo 360 Las bombas nucleares lavan el suelo. Bombas nucleares tan densas como una lluvia de meteoritos caen desde la base Crescent. Dado que no hay obstrucción de la atmósfera y la gravedad es menor que la de la Tierra, estos misiles se pueden lanzar más rápido, por lo que como para llegar al suelo muy rápidamente. La velocidad cae al asteroide. Aunque las torretas de esporas en la alfombra CERC interceptan constantemente los misiles que caen, frente a la lluvia de bombas nucleares que ya no tienen escrúpulos, las torretas de esporas que aún no se han formado a gran escala parecen impotentes. En última instancia, este asteroide originalmente no era adecuado para la habitación biológica. Incluso si los CERC pudieran establecerse aquí con su fuerte vitalidad, la reproducción de los CERC se vería afectada hasta cierto punto porque no hay otros organismos que absorber. La bomba nuclear aterrizó rápidamente en el asteroide, provocando inmediatamente una serie de luces brillantes asombrosas. La luz de las explosiones nucleares destellaba una tras otra en el espacio oscuro, como si hubiera un grupo de gigantes en el universo tomando fotografías locas por aquí. Madison, que originalmente había planeado unirse a la diversión y echar un vistazo, fue instantáneamente iluminado por una luz brillante que hizo que sus ojos se enrojecieran e hincharan con lágrimas, y no pudo ver nada por un tiempo. Lo vi cubriéndose los ojos con fuerza y gritando maldiciones. Maldita sea, arrojaste tantas a la vez, no quieres bombas nucleares gratis. Incluso el imperio tirano nunca ha sido tan extravagante. Habiendo usado ataques de fusión, en términos generales, el costo de fabricar una bomba nuclear no sería tan bajo. Madison nunca esperó que Kyaoru y los demás usaran directamente bombas nucleares para acabar con el asteroide. Absolutamente, dijo vagamente Kyaoru. De hecho, en el análisis final, es la tecnología de fusión nuclear pesada dominada por Wandering Earth. Incluso entre las civilizaciones interestelares, es una tecnología extremadamente rara y rara. Incluso se puede decir que es una tecnología negra exclusiva de Wandering Earth, que básicamente no se ve en otras obras. Es precisamente gracias a la tecnología de fusión nuclear pesada que se puede implementar el proyecto Tierra Errante, y también abarata las bombas nucleares en la Tierra Errante. Si se trata de una bomba nuclear de antimateria, es relativamente rara. Las bombas nucleares ordinarias realmente pueden fabricarse con piedra y, como mucho, son ligeramente menos potentes que las bombas nucleares que utilizan la fusión de elementos ligeros. Sin embargo, la falta de potencia de un solo disparo se puede compensar completamente con la cantidad. No hay problema en el mundo que una bomba nuclear no pueda resolver. Si lo hay, 10 más. En este punto, las bombas nucleares que deambulan por la Tierra son realmente gratis. Bajo esta abrumadora ofensiva de bombas nucleares, la alfombra CERC fue rápidamente sumergida por bombas nucleares que caían como una lluvia torrencial. De repente se levantaron nupes en forma de hongo sobre la alfombra CERC, e innumerables nupes en forma de hongo se conectaron entre sí, como una cadena de montañas que se elevan desde el suelo. En un instante, innumerables insectos fueron aniquilados a la luz de la explosión nuclear, incluso los insectos que habían penetrado en el suelo quedaron expuestos al aire abrasador cuando se levantaron los estratos y luego fueron reducidos a cenizas por la alta temperatura. Esta ola de ofensiva de bombas nucleares duró casi 5 minutos antes de detenerse, si no fuera por temor a hacer estallar todo el asteroide, no sería un problema continuar otros 50 minutos. Pero para limpiar el nido de insectos en este asteroide fue suficiente. Todos los hongos fueron cubiertos por explosiones nucleares y ya no quedaba ni un solo estrato intacto en el asteroide. Después de que la luz de la explosión nuclear se disipó gradualmente, Wander y Meart envió tropas de desembarco para limpiar el campo de batalla y, al mismo tiempo, solo quedó limpiar el campo de batalla. En ese momento, la hinchazón en los ojos de Malison acababa de disminuir y el personal médico le aplicó un medicamento antes de que pudiera volver a ver con claridad. Pensé que me iba a quedar ciego. Esto es una locura. Esta explosión probablemente dejaría una sombra de por vida en su corazón, pero luego descubrió que Kiao Lu, que también estaba mirando directamente todo esto sin usar gafas, parecía no aparecieron síntomas. Malison no pudo evitar preguntar con curiosidad, ¿Por qué estás bien? Kiao Lu sonrió levemente y dijo, tal vez sea porque tengo un físico especial. Después de confirmar que no había signos de contraataque cergue en el asteroide, Kiao Lu cerró silenciosamente la ventana de observación, luego se volvió hacia Malison y dijo, En cualquier caso, depende de ti contactar a los Rangers. Puedes usar el equipo aquí a voluntad. Si necesitas algo más, pregúntale al portero afuera y básicamente nos encargaremos de ello. La ciudad lo proporcionará. Después de decir eso, Kiao Lu salió de la habitación. A partir de hoy, este es el estudio asignado a Malison. Entonces Kiao Lu llegó al puente del arca. Wanlei acababa de terminar de comunicarse con la sala de control de la base Crescent y parecía que la batalla en este asteroide se había resuelto. ¿Cómo está la situación? Preguntó Kiao Lu a Wanlei. Wanlei respondió, La alfombra de gérmenes en el asteroide ha sido limpiada y la fuerza de aterrizaje no ha encontrado ningún CERC superviviente. Incluso la potencia de fuego del bombardeo todavía estaba ligeramente descontrolada, y algunas vetas de cristal de energía también volaron al espacio. Lo sabía. Kiao Lu suspiró impotente, Entonces, ¿cuántos cristales de energía y gases de alta energía quedan por extraer? Según la detección del personal geológico, después de la extracción por parte del imperio tirano y los CERC, el mineral las venas de la superficie del asteroide están casi agotadas y no queda mucho por extraer. Wanlei continuó, Pero al mismo tiempo, debería haber venas de cristales de energía más profundas bajo tierra en el asteroide, pero será más difícil de desarrollar. Los CERC probablemente estén observando esto, por lo que establecieron los CERC en este asteroide. Nido. Después de escuchar la noticia, Kiao Lu se sintió aliviado. Cuando se trata de excavar, Wanlei Neart nunca ha tenido miedo de nadie. No debería ser difícil excavar un asteroide entero. Entonces comience la construcción lo antes posible. Los cristales de energía y el gas de alta energía son minerales con usos muy amplios. Definitivamente serán de gran ayuda para nuestro desarrollo tecnológico. Kiao Lu también espera que los cristales de energía puedan reemplazar a los superconductores agotados. Y el gas de alta energía equivalen al petróleo en la era interestelar, y su importancia es evidente por sí misma. Las civilizaciones de las tres razas principales de Starcraft se han desarrollado gradualmente a partir de cristales de energía y gases de alta energía. Ser capaz de extraer estos dos recursos sin duda significa que la tierra errante puede seguir gradualmente su ritmo e incluso utilizarlo para abrirse. Un camino nuevo árbol tecnológico. Aunque Wanlei Neart actualmente solo controla una mina de asteroides aparentemente insignificante, no hay duda de que este es el primer paso para que Wanlei Neart se expanda externamente en el sector Koprulu. No tienen más remedio que seguir conquistando otras galaxias y dominar los recursos de más planetas hasta convertirse en una fuerza enorme que pueda luchar contra el imperio tiránido, los Ceru y los Protos. Este es el segundo paso del plan de Kiao Lu para Wanlei Neart, además de completar la colección de fragmentos de piedra clave. Este plan también es inseparable de la cooperación de los Rangers. Aunque Jin Reinor es un excelente líder de la resistencia, no tiene ningún interés en el poder y el gobierno. Cuando liberó colonias humanas individuales de la tiranía de los tiránidos, cuando salgan, será será el turno del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tierra errante de tomar medidas y proponer que se sumen al plan Una Bola, Un Camino. Para los dos objetivos de recolectar fragmentos de piedra clave y establecer una enorme civilización interestelar, Kiao Lu ha hecho arreglos claros en su corazón. Capítulo 361. El equipo de ingeniería espacial del Hiperion que de ámbula por la Tierra comenzó a aterrizar oficialmente en el asteroide para su construcción. Para excavar las venas de cristal de energía en las profundidades del asteroide, trajeron las cabezas de gusanos mecánicos capturadas de Kiberthrón en el pasado. Departamento, ahora esto finalmente puede resultar útil. 6. Este gusano mecánico ha sido reparado por Wanlei Neart utilizando tecnología de cuerpo de deformación. Su nombre oficial debería llamarse Ridley Neast. También apareció en la tercera película de Transgemers. 7. Puede cavar fácilmente en el suelo e incluso cortar 100 metros. 8. Edificio alto edificio. Para ser honesto, que los Decepticons envíen una máquina excavadora de tierra, que es incontables veces más poderosa que cualquier máquina de escudo, como arma al campo de batalla, es realmente un desperdicio de recursos. Ahora que ha caído en manos de Wanlei Neart, es hora de que desempeñe su verdadero papel. 9. Empieza a cavar. El enorme gusano mecánico inmediatamente perforó el suelo del asteroide. Su cabeza, como un gusano de arena, estaba cubierta de colmillos dentados y fácilmente se rompía y se tragaba la roca frente a él, como si hubiera perforado un pedazo. De roca el tofu se clava en el asteroide con mucha facilidad. Con la ayuda de la bestia perforadora, el equipo de ingeniería espacial abrió rápidamente un túnel que conducía directamente a la beta mineral subterránea y abrió un espacio a su alrededor suficiente para colocar equipos de minería. Para el equipo errante de geoingeniería que ha construido innumerables ciudades subterráneas, estas operaciones subterráneas le resultan familiares desde hace mucho tiempo. Poco después, se construyó una mina subterránea dentro del asteroide para enviar los cristales de energía extraídos y el gas de alta energía a la base Crescent. Los Decepticons realmente nos dejaron muchas cosas buenas. Chiaolu miró el gusano mecánico que era como un pez en el agua en las profundidades del subsuelo y dijo Aquí es donde la bestia perforadora realmente debería desempeñar su papel. Su eficiencia de excavación es probablemente comparable a la del gusano túnel de los Zebuk. Quizás la tierra errante pueda también confiar en él para crear una ola de excavaciones y tácticas de asalto terrestre. Simplemente no sé qué pasará cuando se encuentre con el gusano Nius bajo tierra. En la colisión entre acero y carne, ¿quién ganará? Me temo que no lo sabremos hasta el momento. Si bien el trabajo del equipo de ingeniería espacial transcurría sin problemas, Madison también contactó con éxito a los Rangers. Cuando el rostro de Jim Reynor apareció en la pantalla, el arca naturalmente interceptó la señal. Madison, estás tan viva. Pensé que seguiste ese planeta y te quemaste hasta convertirte en vitario. Dijo Renault sorprendido. Madison respondió. Ejem, tuve suerte. Recibí ayuda inesperada de una persona noble. Oh, ¿quién es? Una organización humana con una gran fuerza militar y bombas nucleares gratuitas. Se llaman a sí mismos un gobierno de coalición, pero yo nunca había oído hablar de eso. En cualquier caso, me rescataron de la inminente destrucción del planeta Antura, y al mismo tiempo rescataron a los cuarenta y tantos sobrevivientes coloniales restantes. Las palabras de Madison hicieron feliz a Renault. De repente se interesó y dijo con una pista de broma. Pensé que a nadie excepto a nosotros le importaría la vida y la muerte de las personas en colonias remotas. El imperio tirano definitivamente no hará cosas tan innecesarias, por lo que son otros la resistencia establecida por el planeta. Es difícil decirlo, dijo Madison, pero dijeron que querían cooperar con nosotros. Tal vez deberías venir y hablar con ellos. Lo consideraré. Unas horas más tarde, Wander Ineart detectó un acorazado gigante que había cruzado a los confines exteriores de la galaxia y se dirigía a toda velocidad hacia la base Crescent. Finalmente está aquí que Aorú ha estado esperando este momento durante demasiado tiempo. De ahora en adelante, Wander Ineart puede considerarse el primer paso para completar la misión principal del avión Starcraft. Si calculó correctamente, el primer fragmento de piedra clave que debía recolectarse ya estaba en manos de Jim Raynor. Poco después, un enorme crucero de batalla humano apareció en el cielo sobre la base Crescent. Era el Hyperion, el bug insignia de los Rangers. Este es un acorazado interestelar de gran escala. Su característica más importante es que tiene una parte convexa parecida a un tiburón martillo en la parte delantera, y en el centro está el cañón de eje que recorre todo el casco, el cañón Yamato. Su calibre exagerado es sólo los grandes cruceros de batalla podían transportarlo. Además del cañón Yamato, los costados del Hyperion también están equipados con 20 conjuntos de cañones láser pesados, que son suficientes para disparar una engañada de cañones como Thanos en Avengers 4. Además, el cañón Yamato tiene una potencia de fuego completa. Destruir una ciudad. Además, el Hyperion también tiene cañones de energía cinética de defensa puntual repartidos por todo el casco, armadura de superaleación de más de 10 metros de espesor y la misma tecnología de plegado y distorsión espacial que los protos. Todas estas cosas combinadas hacen que este crucero de batalla parezca más una fortaleza en el cielo estrellado. De hecho, el Hyperion es también el campamento base de los Rangers de Jim Raynor. Miles de refugiados interestelares viven en el Hyperion y son ellos quienes constituyen la principal fuerza de combate de los Rangers. Cuando el crucero de batalla aterrizó lentamente en la superficie de la luna nueva, Kyaolu, como anfitrión, había estado esperando en el suelo durante mucho tiempo. Un hombre que vestía una selvoarmadura gris del cuerpo de marines descendió del Hyperion, con un patrón de calavera blanco impreso en su casco blindado. Cuando se levantó el casco blindado, un hombre de mediana edad con rostro resuelto apareció frente a Kyaolu. El marina frente a él no era otro que el líder de los Rangers, la figura legendaria de Starcraft, Jim Raynor. Gracias por ayudar a rescatar a nuestro personal de inteligencia, Renault le tendió la mano a Kyaolu y le dijo. Dado que Renault también lleva una selvoarmadura de marine, el tamaño de su cuerpo es obviamente un poco más alto que el de Kyaolu, e incluso sus manos son dos veces más grandes que las de Kyaolu. A Kyaolu no le importó, y todavía sostuvo la mano de hierro extendida por Renault y dijo amistosamente. Bienvenido, Jim Renault, hemos oído hablar de muchos de tus hechos. De verdad, espero que no sea un pasado vergonzoso. Kyaolu continuó. De hecho, no hay muchos, es decir, sobre tus batallas pasadas con Arcturus Mengsk, el jefe del Imperio Terran, y tus rencores con la reina de espadas que rigan. Abia perdió la calma y preguntó primero. ¿Cómo sabes estas cosas? Su cooperación original con Mengsk ya había sido eliminada de la historia en la propaganda de lavado de cerebro de los tiránidos. Sin embargo, el propio Renault no quiso hablar de estos tristes acontecimientos pasados, por lo que hay solo unas pocas personas entre los rangers realmente conocen estos eventos pasados. La reina de espadas es la mayor debilidad mental de Jim Reynor, por lo que no es de extrañar que esté tan nervioso. Tengo mis propios canales de información. Kyaolu dijo vagamente que había despertado con éxito el apetito de la otra parte y que luego podría hablar lentamente sobre transacciones y cooperación. Capítulo 362 Una oferta irrechazable mientras hablaba con Renault, Kyaolu notó que el sistema de armas del Hyperion todavía estaba en alerta máxima y podía disparar y arrancar el motor para despegar en cualquier momento. Al mismo tiempo, había un grupo de comandos observando la salida del acorazado, temiendo que algo le pasara a Renault y listos para apresurarse a rescatarlo en cualquier momento. Al ver esto, Kyaolu le sugirió a Renault. ¿Por qué no vamos a su barco a hablar? Esto evitará que sus muchachos estén tan nerviosos. Se puede ver que están muy preocupados. Para Renault, poder regresar negociar en su propio territorio naturalmente le daría mucha confianza, por lo que aceptó la propuesta de Kyaolu. Pero cuando vio a Kyaolu preparándose para seguirlo solo, no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Puedes venir aquí solo con confianza? Recuerdo que en la propaganda de Mengsk, éramos matones atroces. ¿Creerías ese tipo de tonterías? Preguntó Kyaolu, y luego abordó el Hyperion sin preocuparse. Al ver el regreso sano y salvo de Renault, los guardabosques del Hyperion también dieron un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, también sentían mucha curiosidad por Kyaolu, quien se acercó solo. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué pueden elegir con tanta confianza el lugar de negociación en su territorio? De hecho, el propósito de Kyaolu también era confirmar si el primer fragmento de piedra clave ya estaba a bordo del Hyperion. Al mismo tiempo, era mejor no dejar que tanta gente supiera las condiciones que propondría a continuación. Kyaolu siguió a Renault hasta el puente del Hyperion, incluyendo a Matorner, el segundo al mando de los Rangers, y el capitán del Hyperion, y a Tichus, otro galán que era un viejo amigo de Renault. Finley ya ha estado esperando aquí por un largo tiempo. —¡Qué bueno verlo de regreso, señor! —se acercó Matt y le dijo a Renault, él era el que más estaba preocupado de que este viaje fuera una trampa, afortunadamente resultó que el gobierno de coalición no tenía intenciones maliciosas. Por otro lado, Tichus mostró un gran interés en Kyaolu. Llevaba una gruesa servoarmadura azul, que nunca se quitó ni siquiera en el puente, siempre tenía un cigarro en la boca y estaba lleno del temperamento de un gánster. —¿Es usted el jefe del gobierno de coalición? —preguntó Tichus a Kyaolu con condescendencia. Combinado con su apariencia feroz, realmente le dio a la gente una fuerte sensación de opresión. De hecho, es un criminal que acaba de salir de prisión. Sus delitos incluyen, entre otros, tráfico de drogas, robo, fuga de cárcel, piratería, hurto y asesinato. Si no hubiera algunos negocios sucios detrás de él, sería imposible salir de prisión. —Libéralo. —No me metas problemas, Tichus Renauds detuvo rápidamente a Tichus. También sabía que el carácter imprudente de Tichus arruinaría las cosas en un minuto, por lo que lo dejó abandonar el puente temporalmente. En este punto, Renaud le preguntó a Kyaolu. —Entonces, hablemos de cooperación. —¿Qué quieres? Respondió Kyaolu. —Es muy simple. Derrogar la tiranía del imperio tirano y proteger a las personas que fueron invadidas por los Zeruk. Planetas coloniales, lo que estamos haciendo no es diferente de lo tuyo. Ambas son las formas principales de expandir la fuerza de la Tierra errante en el plano StarCraft y llevar los planetas bajo el gobierno de los tiránidos al gobierno unificado. Por uno. Si se planifica a lo largo del camino, eventualmente se formará una fuerza enorme. De todos modos, según la trama original de StarCraft, después de que Jim Raynor finalmente derrocara al imperio tiránido, solo ascendió a Valerian, el hijo del jefe de estado Mengsk, al trono del nuevo emperador. Sería mejor dejar que el gobierno de coalición se hiciera cargo de todo esto, lo que también sería una buena noticia para la población de las colonias. Si se puede garantizar la independencia de las colonias, podemos llegar a un acuerdo sobre este punto, dijo Raynor con miedo persistente. Mengsk lo utilizó para derrocar a la decadente federación tiránida en el pasado, pero el resultado fue que se volvió incluso más brutal hoy el imperio tirano, no quería volver a cometer el mismo error. Chiaoru respondió con certeza. Por supuesto, garantizaremos la independencia de las colonias y nunca estableceremos más imperios. La tierra errante nunca se ha involucrado en el hegemonismo, y mucho menos en la restauración del imperialismo, por lo que las preocupaciones de Renault son completamente de solo redundante. Después de llegar a un acuerdo sobre la colonia, Chiaoru continuó diciéndole a Renault. Además de estos dos puntos, tenemos otra cosa con la que esperamos cooperar. Antes de que vengas aquí, debes apoderarte de los del imperio tirano. Tienes un poderoso fragmento de artefacto alienígena, ¿verdad? El artefacto alienígena que mencionó Chiaoru es la piedra clave, que está relacionada con que la tierra errante pueda continuar viajando al siguiente plano en seis meses. Ustedes están muy bien informados, Mad no pudo evitar decir. Se estaba volviendo cada vez más esquivo sobre los detalles detrás de Chiaoru. Renault preguntó con curiosidad. ¿Qué pasó con esa cosa? Chiaoru dijo. Hasta donde yo sé, recolectas esos fragmentos de artefactos alienígenas solo porque alguien está dispuesto a pagar un alto precio por ellos. En este caso, podemos producir más el precio es alto y podemos enviar tropas para ayudarlo. Actualmente, Renault no conoce el verdadero poder contenido en estos fragmentos de piedra angular. Ni siquiera sabe que este artefacto puede convertir a la reina de espadas nuevamente en humana. Solo está trabajando para recaudar fondos militares. Nunca había oído hablar de un trabajo tan bueno con dinero y esfuerzo, dijo Renault con emoción, pero no hice este negocio solo. Tienes que preguntarle a Tichus, quien encontró al comprador. Chiaoru sabía que Tichus en realidad fue liberado después de hacer un trato con Mengsk. Su armadura es una nueva celda de prisión que puede detener el funcionamiento de los órganos de su cuerpo en cualquier momento. Solo después de completar la tarea solo entonces podría liberarse de la armadura. Por tanto, a Tichus le resulta imposible aceptar este plan. A cambio de libertad, solo puede obedecer las órdenes de Mengsk. Entonces Kiaoru fue más allá. No quiero sembrar discordia contigo, pero ¿realmente crees que no hay nada malo con el comprador que Tichus te presentó? Un criminal con antecedentes penales tan gruesos como un diccionario, quien tiene el capacidad para liberarlo de la prisión? ¿Y la armadura que nunca se ha quitado, nunca has sospechado? Renault no había considerado lo que dijo Kiaoru, pero no quería ir allí. Piénselo desde esto. Perspectiva y espero salvar la vida de su viejo amigo tanto como sea posible. Aún así, Kiaoru todavía tiene otro movimiento asesino. Hay una cosa en el corazón de Renault que es más importante que Tichus. Si esto no es suficiente para tentarte, entonces agregaré una última condición. Puedo ayudarte a convertir a la reina de espadas nuevamente en humana y restaurarla a la Sara Kerrigan que solía ser. Renault no puede negarse. Capítulo 363 Artefacto Shelnaga ¿Qué dijiste? Renault estaba tan emocionado que corrió y agarró el cuello de Kiaoru, perdiendo por completo su compostura y calma habituales. Señor. Mad se acercó apresuradamente y sujetó a Renault, así no era como debía comportarse durante las negociaciones. Después de que Mad se lo recordara, Renault se dio cuenta de su error, rápidamente soltó su mano y preguntó. Lo siento, pero ¿qué debo hacer? En cualquier caso, el desempeño de Renault ha demostrado que lo que le importa es la reina de espadas. Sobre la mayoría con esta moneda de cambio en la mano, Kiaoru tenía suficiente capital para lograr que cooperara. La clave del asunto está en los fragmentos de artefactos alienígenas que Tichus te pidió que recolectaras. Esa cosa es un antiguo artefacto Shelnaga llamado Piedra Angular. Con él, Sarak Rigan puede convertirse en la reina de las espadas. La inversión del proceso puede también la liberará del control del maestro Zeruk. Aunque incluso si Kiaoru no lo dijera, Reynor se enteraría del hijo de Mengsk, Valerian, en el futuro, pero para entonces él y Valerian harían que Rianco operará con Wander y Beart en lugar de recolectar fragmentos de piedra clave. ¿Estás diciendo la verdad? Cuando Renault preguntó esto, en realidad significó que había aceptado las condiciones de Kiaoru. Kiaoru dijo con confianza. Sabrás si es verdadero o falso después de recolectar todos los fragmentos del artefacto. De todos modos, mi condición es que si nos das la piedra clave completa, te ayudaremos a convertir a la reina de las espadas nuevamente en una humano. Renault estaba perdido en sus pensamientos, pero su respuesta final fue exactamente lo que Kiaoru esperaba. ¿Qué quieres que haga? Como antes, recolecta los fragmentos de artefactos alienígenas, pero no se lo cuentes a nadie. Antes de recolectar todos los fragmentos de piedra clave, tratemos esto como nuestro trato secreto. Con eso, Kiaoru le tendió la mano a Renault. Ven y pregunta. ¿Acuerdo? Renault vaciló por un momento, pero aún así tomó la mano de Kiaoru y dijo. Acuerdo. En el momento en que las dos partes llegaron a un acuerdo, Kiaoru recibió un mensaje del sistema. La relación entre la tierra errante y los Rangers ha sido mejorar a aliados. Alcanzó un acuerdo de alianza militar con la civilización alienígena. Los Rangers y obtuvo 3.000 puntos de civilización. La tierra errante ha obtenido la misión del acuerdo. Purificar la reina de espadas. La misión del acuerdo. Purificar resumen de la misión de reina de espadas. El fracaso en rescatar a Sarah Kerrigan y dejarla convertirse en la reina de espadas siempre ha sido el dolor en el corazón de Jim Rhaenor. Mientras haya un rayo de esperanza para rescatarla, Rhaenor hará lo que sea necesario. Objetivo de la misión. Transformar a la reina de las espadas nuevamente en humana y traerla de regreso al Hiperión. Recompensa de la misión. 8,000 puntos de civilización. Todos los fragmentos de piedra angular recolectados pertenecen a Wandering Earth. Romper el acuerdo con los Rangers declarará que esta misión es un fracaso. Por favor, se debe mantener la alianza entre las dos partes. De esta manera, Kiaoru atrajo con éxito a los Rangers a su lado. Mientras siguiera a Renault, podría saber el paradero de todos los fragmentos de piedra clave restantes. La cosa más importante. Entonces, primero déjame ver los fragmentos de artefactos alienígenas que recolectaste antes a petición de Kiaolu, Renault lo llevó al laboratorio del Hiperión. Tal como esperaba Kiaolu, habían recolectado el primer fragmento de piedra clave, que flotaba en el centro del laboratorio. Se trata de un misterioso objeto metálico parecido a un bloque de construcción, se puede ver que es la parte superior de un pilar, pero no se podrá conocer su verdadero poder hasta que se recojan todas las piezas. En cualquier caso, ahora que tenemos el primer fragmento de piedra angular, Wander y Neart puede enviar científicos a investigar y confirmar que estos artefactos alienígenas son la fuente de energía que Wander y Neart necesita recolectar para viajar a la siguiente dimensión. Entonces espero que podamos tener una feliz cooperación en el futuro, anunció oficialmente Kiaolu, a continuación enviaremos una flota para seguirte, y yo debería estar estacionado en tu barco como enviado especial. Te pediré que lleves cuídame en el futuro. Después de decir eso, Kiaolu dejó el Hiperión. A partir de ahora, es hora de que la Tierra Errante realice una expedición en el sector Koprulu. Primero regresó a la Tierra Errante a través de la torre de transmisión del motor planetario y explicó los beneficios de esta negociación a otros miembros del gobierno de coalición. Hemos ganado con éxito a los Rangers para nuestro lado, y luego podremos incitar la rebelión colonial del Imperio Tiránido en su nombre e incorporar más planetas en nuestro plan de una sola bola y unidireccional. Al mismo tiempo, en su Nosotros también encontré fragmentos de artefactos alienígenas en la nave que se sospecha que son la fuente de energía para este viaje en el tiempo, y he enviado científicos para investigar y verificar. Otros representantes de la Junta estaban muy sorprendidos por los logros de Kiaolu. Originalmente, la Tierra Errante habría estar en esta dimensión. No había idea de qué hacer. Ahora, después de la negociación de Kiaolu, la situación se aclaró en un instante. Se ha considerado no sólo cómo afrontar la crisis del colapso cuántico dentro de seis meses, sino también cómo la Tierra Errante expandirá su poder en este plano. Se puede decir que toda la política estratégica ha sido aclarada. El siguiente paso es cómo centrarse en esta política y actuar. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer a continuación? Le preguntó Lugofen a Kiaolu. Kiaolu respondió, Podemos luchar en dos frentes. Por un lado, el arca seguirá a los Rangers para continuar recolectando fragmentos de artefactos alienígenas. Por otro lado, enviaremos la flota humana representada por Wanyan Feng Shui para recuperar a los tiránidos. Planeta colonial. Mientras expandimos nuestro poder, también recolectamos fuentes de energía para ir al nuevo mundo. Kiaolu, naturalmente, tiene que asumir la tarea de recolectar fragmentos de piedra clave para recuperar todas las colonias del Imperio Tirano y expandir el poder de la Tierra errante en el plano de hegemonía interestelar. Este asunto debe dejarse en manos de otras personas que vagan por la Tierra. Ahora que se ha construido el segundo acorazado interestelar que vaga por la Tierra, se debería construir una flota humana más grande en este medio año para que Kiaolu pueda dejárselo a ellos con seguridad. Por el momento, solo necesita movilizar el arca. Lugofen asintió y dijo, Entiendo. Luego liderarás una fuerza expedicionaria y actuarás junto con el arca y hiperión. Cuando encuentres problemas, puedes pedir apoyo en cualquier momento. Enviaremos apoyo de flota tanto como sea posible. Tú, después de todo, es tu lado el que importa la vida y la muerte de la Tierra errante. Al mismo tiempo, deja que la flota humana recién construida realice una expedición a otros planetas coloniales del Imperio Tiránido y utilice la reputación de los Rangers para alentarlos a derrocar el gobierno del Imperio o es para recuperar el terreno perdido del enjambre. Pase lo que pase, debemos expandir nuestro poder en este plano tanto como sea posible para hacer frente a los desafíos cada vez más difíciles que pueden venir a continuación. La expedición para vagar por la Tierra está a punto de comenzar para convertirse en el primero en el avión Starcraft. Las cuatro fuerzas principales son el objetivo y comienza una nueva ronda de lucha. Capítulo 364 Fortaleza de Shanghái Después de la reunión, Kiao Lu estaba a punto de regresar a la base Crescent, Ludo Feng de repente le recordó. Kiao Lu, a continuación trasladaremos la sede del gobierno conjunto a Shanghái. Cosas importantes como la Fuente del Fuego y el Infinito. Las gemas se transferirán a Shanghái. Los artículos se han transferido a la ciudad subterránea de Shanghái para su custodia. El plan se llama temporalmente Proyecto Fortaleza de Shanghái. Enviaré a alguien para que le explique los detalles del plan. La próxima vez que regrese, puedes ir directamente a Shanghái. ¿Fortaleza de Shanghái? Kiao Lu no pudo evitar sorprendido, ¿por qué de repente pensaste en construir una fortaleza así? Principalmente debido a la última invasión CEREC, nos dimos cuenta de que los accesorios clave como la Fuente de Fuego y las Gemas Infinitas deben protegerse adecuadamente, lo que nos hizo pensar en construir una fortaleza para proteger la mazmorra donde se colocan estos elementos. Al final, después de la discusión y la decisión, Shanghái será seleccionada como la nueva sede del gobierno de coalición y la ciudad original se transformará en la fortaleza de Shanghái. Esta idea es, de hecho, una cuestión de rutina. La última vez que sucedió la bolsa de lanzamiento aéreo CEREC al caer sobre la sede del gobierno de coalición, cerca de la ciudad subterránea, el problema de poder de defensa insuficiente de la ciudad de la superficie queda expuesto hasta cierto punto. Si sólo cayera una ciudad, sería fácil reunir tropas para recuperarla. Después de todo, como dice el refrán, si puedes huir, un monje no puede huir del templo. Luchar en el continente y vagar por la tierra te hará siempre tienes la ventaja. Sin embargo, si el enemigo se lleva un artefacto como las piedras del infinito o la fuente de fuego, puede que no sea tan fácil recuperarlo. Si la otra parte se lo lleva, las cosas se pondrán realmente problemáticas. Ya veo, lo entiendo que Aoru asintió y dijo. Tan pronto como que Aoru salió de la sala de conferencias, vio que Shuzengian había estado esperando afuera durante mucho tiempo. Se acercó, saludó a Aoru y dijo. Director Aoru, seré responsable de explicarle los detalles específicos del proyecto de la fortaleza de Shanghái. Por favor, venga primero con nosotros a Shanghái. Entonces Aoru siguió a Shuzengian hasta Shanghái. La torre de transmisión del motor planetario, en ese momento, todo el proyecto de la fortaleza de Shanghái ya estaba en progreso. En primer lugar, toda el área urbana de Shanghái ha sido clasificada como zona militar, los residentes que originalmente vivían en la superficie de Shanghái han sido trasladados a otras ciudades y sólo queda personal militar. Después de todo, este es el lugar que guarda la última esperanza de la humanidad. Es imposible dejar a un grupo de civiles en el terreno para que se interponga en el camino. Toda la ciudad de Shanghái ha sido completamente militarizada. Shuzengian dijo. Aunque es una lástima, estos edificios civiles están listos para ser demolidos. Incluyendo el edificio olímpico 2044, la torre de la perla oriental y el centro de Shanghái, pero incluso si no son demolidos, estos edificios emblemáticos están programados para ser el centro de Shanghái y la torre de la perla oriental están en la tierra errante. Ya se había derrumbado durante la crisis de Júpiter, por lo que, naturalmente, necesitaba ser reconstruido antes de que pudiera usarse como un nuevo edificio emblemático. Sin embargo, ahora que la fortaleza de Shanghái y el proyecto ha comenzado, no hay necesidad de reconstruir nada. Después de todo, es más importante garantizar la seguridad de la nueva serie del gobierno de coalición, por lo que es inevitable que haya que descartar algunas cosas. Shu Zengian continuó. Además, el motor Shanghái no. Dos mantendrá su forma de fortaleza durante mucho tiempo y ya no asumirá la función de un motor planetario. Generalmente se usa como cañón de plasma para la defensa espacial. Lo llamamos en Shanghái, donde se encuentra actualmente Kiao Lu. Desde la parte superior del motor número uno, se puede ver directamente el estado del cañón de Shanghái en la distancia. En la parte superior del motor planetario hay decenas de miles de metros de altura, un cañón de arma gigante de decenas de miles de metros de largo continúa extendiéndose directamente hacia el cielo. Cuando miras hacia arriba, no puedes ver el final. Puede describirse como un cañón que literalmente atraviesa el cielo. Ninguna nave espacial querría estar expuesta a tal cañón. Además, otros motores planetarios también pueden transformarse en formas de cañones. Mientras este cañón de Shanghái pueda retrasar ligeramente el ataque de las naves de guerra estelares enemigas, otros motores planetarios podrán transformarse después si se celebra otra fiesta de primavera con 10.000 anillos, ninguna nave espacial podrá permanecer en la órbita de la Tierra errante. Al mismo tiempo, para garantizar que el cañón de Shanghái no sea destruido por el primer uso de bombardeo orbital por parte del enemigo, también hemos diseñado un generador de barrera que puede cubrir toda la ciudad. En ese momento, un escudo de energía semicircular envuelve la fortaleza de Shanghái, aunque no nos impedirá usar el cañón de Shanghái para contraatacar las naves espaciales enemigas. El motor Shanghái no. 3, que sirve como generador de barrera de escudo, ahora el rayo de luz expulsado por este motor planetario se extiende en un escudo semicircular a gran altura envuelto en el cielo sobre todo Shanghái. Los dos motores planetarios forman una contradicción y un escudo que protege la seguridad de toda la fortaleza de Shanghái. La única debilidad del generador de barrera es que no puede evitar que las tropas terrestres enemigas aterricen por la fuerza. Por lo tanto, también desplegaremos una gran cantidad de tropas de defensa en tierra para asegurar que el enemigo quede atrapado en el atolladero tan pronto como de hecho, Kyaoru ahora puede ver tropas patrullando por todas partes en Shanghái. Estas tropas no son solo infantería completamente armada. Básicamente, cada unidad de patrulla es seguida por varios vehículos blindados pesados e incluso algunos los autobots los siguieron de servicio. En el mismo centro de la ciudad, también hay una magnífica base de mechaunters que puede enviar mechaunters tan altos como un rascacielos en cualquier momento para apoyar cada rincón de la ciudad. La defensa terrestre también es hermética, incluso si se trata de una batalla callejera, definitivamente hará sufrir al enemigo. Shuzengian finalmente presentó, en instalaciones de defensa más estrictas en la ciudad subterránea, especialmente la cabina terrestre donde se guardan la fuente de fuego y las gemas infinitas. Por supuesto, si el enemigo puede atacar allí, significa que la situación está cerca de salir. Es realmente reflexivo. Kiao Lu no pudo evitar suspirar. No esperaba que el proyecto de la fortaleza de Shanghái fuera tan grandioso. Parece que la tierra errante fue invadida por los Cergantes, lo que realmente hizo el gobierno de coalición mejora inmediatamente. Ahora, mientras esta fortaleza de Shanghái pueda defenderse, Wander y Neart aún podrá utilizar las diversas funciones del motor planetario para contraatacar. Si algún día el enemigo ataca la tierra natal de Wander y Neart, esta fortaleza de Shanghái será la última esperanza de la humanidad. Por supuesto, Kiao Lu espera que nunca llegue el día en que necesite retirarse a la última fortaleza, lo cual no es un acto muy honorable en primer lugar. Pero esto al menos puede garantizar que sea imposible quitar la fuente de fuego o las gemas infinitas mediante incursiones. Cualquiera que codicie estos dos artefactos debe pasar primero por la fortaleza de Shanghái. Ahora que la seguridad de su tierra natal está garantizada, Kiao Lu puede realizar expediciones a otras galaxias con más confianza. Después de obtener documentos más detallados sobre el proyecto de la fortaleza de Shanghái de Shufengian, Kiao Lu regresó a la base crescente y llegó el momento de ordenarle al arca que siguiera al hiperión para encontrar el paradero de otros fragmentos de piedra clave. Pero justo cuando se iba, Kiao Lu de repente tuvo una alucinación inexplicable. En trance, vio un enorme enjambre de insectos atacando frenéticamente la fortaleza de Shanghái, y detrás de él estaban las cinco llaves recolectadas. Los fragmentos de piedra se están cargando y preparándose para desatar su verdadero poder. Para asegurarse de que la piedra angular esté completamente cargada y liberar el impacto nova en el mar interminable de insectos para devolver a la reina de espadas a su forma original, realmente necesitan una línea de defensa impenetrable, tal vez la fortaleza de Shanghái en construcción. Si se trataba de una premonición siniestra o una predicción basada en el propio juicio de Kiao Lu, ni siquiera él podía decirlo con claridad. Pero lo único que es seguro es que cuando esta escena realmente suceda, será la batalla final que determinará el destino de la tierra errante en este plano. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 365 El segundo fragmento de piedra angular cuando Kiao Lu regresó de vagar por la tierra, la flota en la base crescente estaba lista para partir. El Arca y Hyperion estaban listos para partir, esperando que él diera oficialmente la orden de partir. Esta vez, el Arca está completamente preparada para la expedición interestelar. Gracias al enorme espacio de su casco, no sólo puede albergar a cientos de miles de miembros de la tripulación, sino que también puede llevar una gran cantidad de vehículos de apoyo, incluidos vehículos blindados, aviones de combate e incluso mechas. Cazador es una unidad tan súper pesada. Además, el Arca también está equipada con laboratorios de investigación, departamentos de producción de armas, refinerías de minerales y otras instalaciones que pueden alcanzar la autosuficiencia durante mucho tiempo y pueden servir como barco de investigación científica y barco de ingeniería. El Arca en sí fue diseñada como la nave apocalíptica de los Transiemers. Ahora que la tripulación principal ha cambiado de autobots a humanos, el espacio en la nave parece ser más que suficiente. En este momento, el Arca es como una ciudad espacial totalmente equipada. Un Arca tan verdadera es definitivamente el sueño de la facción de las naves espaciales que deámbula por la Tierra. El capitán es naturalmente Optimus Prime, el líder de los autobots, y Zan Cezón, el comandante de la Fuerza Expedicionaria de la Tierra Errante, es responsable de comandar las tropas. Después de saludarlos, como se había acordado anteriormente, Kiaolu se estacionó en el Hiperión en nombre del enviado especial del gobierno de coalición, y negoció y decidió las tareas de cooperación entre las dos partes. Kiaolu llegó nuevamente al puente del Hiperión y Renault le trajo un mensaje contradictorio. Hemos confirmado la ubicación del segundo fragmento de piedra angular. Está en un grupo de estrellas llamado Taldarín. En manos de los espíritus, actualmente los están consagrando como objetos sagrados en el planeta Baixel. Estos Taldarín son extremistas entre los protos, fanáticos y crueles. Si descubren que les hemos quitado sus objetos sagrados, me temo que nos cazarán hasta el final. El universo. ¿Están los protos detrás de los Zerac? Es realmente problemático. Aunque Kiaolu estaba mentalmente preparado, era inevitable que tuviera que luchar contra los protos que previamente habían mostrado una gran fuerza tecnológica tan pronto, lo que inevitablemente preocuparía a la gente. Afortunadamente, los Taldarín también son terroristas impopulares en la sociedad principal de los protos. Atacarlos al menos no tiene que preocuparse por atraer a la flota dorada y no estarán en desacuerdo con la tribu principal de los protos. Tichus por un lado se quejó insatisfecho. Originalmente, las cosas no tenían por qué ser tan problemáticas. Este fragmento de artefacto resultó estar en un planeta llamado Monless, pero fue capturado por un enjambre de insectos. Taldarín nos vimos obligados a transferir el artefacto a su campamento base. Si no hubiéramos perdido el tiempo aquí, deberíamos haber podido obtener los fragmentos del artefacto alienígena en el planeta Monless. De lo que Tichus estaba hablando era de Kiao. La trama original de Wings of Liberty. Que el bucete de abogados conoce, lamentablemente se ha visto completamente alterado por el efecto mariposa de la llegada de la tierra errante. Ahora bien, si quieres obtener este fragmento de artefacto, solo puedes luchar contra Taldarín de frente. Esto, naturalmente, es mucho más difícil que cuando Rhaenor aprovechó a los protos para luchar contra los Zergenwings o Fredom y pescó en aguas turbulentas para conseguirlo. Este fragmento clave. No es que nos hayamos desviado aquí. Al menos ahora tenemos nuevos aliados, ¿verdad? Consoló Rhaenor a Tichus, mientras volvía sus ojos hacia Kiao Lu. Kiao Lu asintió y dijo, por supuesto, también contribuiremos. En cualquier caso, vayamos al lugar primero y luego hablemos de ello. Después de determinar el nuevo objetivo, el Hyperion zarpó oficialmente en la base Crescent y se preparó para Beabaise Planeter de Artefacto de Taldarín. El Hyperion tomó la iniciativa en activar la distorsión espacial y teletransportarse al sistema planetario objetivo y el Arlo siguió de cerca, utilizando el hiperespacio para cruzar al planeta Beisel. Después de abandonar la base Crescent y llegar por encima de la órbita del planeta Beisel, Tichus de repente se burló y desafió a Kiao Lu. Oye, muchacho, ¿no quieres también una parte del pastel? ¿Dónde están tus tropas ahora? Obviamente, Renault temporalmente desanimó a Tichus con el argumento de que Kiao Lu también planeaba obtener una parte de los fondos obtenidos de la venta de los artefactos para ocultar su transacción secreta con Kiao LV. Pero esto inevitablemente hará que a Tichus no le guste Kiao Lu. Este tipo codicioso de dinero quiere poner todo el dinero en su propio bolsillo y, naturalmente, no le gusta tener una persona más para dividir las cuentas. Si unas pocas palabras pudieran obligar a Kiao Lu a alejarse, sería genial para Tichus. No te preocupes, mis tropas están justo encima de tu cabeza, dijo Kiao Lu, señalando el techo. De repente, una enorme sombra envolvió el Hyperion, haciendo que todo el puente se oscureciera repentinamente, como una nube oscura que bloquea todo el cielo. Todos en el Hyperion miraron hacia arriba y vieron un enorme acorazado de acero que aparecía sobre su acorazado. A juzgar por la comparación de tamaños, era como un portaaviones gigante atracado repentinamente junto a un pequeño barco de pesca. En el plano de Starcraft, la única nave ARC construida por los protos, la lanza de Adun, que se puede comparar con el ARC en términos de escala, incluso la nave nodriza Colmena Leviatán de la Reina de Espadas es ligeramente inferior. Cuando el ARC apareció sobre el Hyperion, el crucero de batalla clase B mod que servía como campamento base de los Rangers parecía tan pequeño como una fragata. De hecho, de acuerdo con los estándares de la Tierra errante, el Hyperion sólo puede considerarse como un destructor en el mejor de los casos y, naturalmente, no puede compararse con el ARC como un acorazado. Cuando vio un acorazado tan gigante que cubría el cielo y el sol apareció en el cielo sobre el Hyperion, Tichu sólo pudo contener cualquier insatisfacción que tuviera. Es un tipo arrogante y engreído, pero eso no significa que ignore los asuntos actuales, de lo contrario no habría aceptado hacer un trato con Mengsk, Cualquiera de los ocho cañones navales principales en la proa del ARC tiene un calibre más exagerado que el cañón Yamato del Hyperion. Ahora se puede decir que sus brazos no pueden torcer sus muslos, por lo que Tichu sólo pudo decir con frialdad, Está bien. Bueno, yo admite que eres un tipo útil. Pero al final, tomaré el 30% de las ganancias de la venta del artefacto. Será inútil incluso si me apuntas con un arma a la cabeza. Renault no pudo evitar decirle, Tichu, deja de molestar con este asunto. Nadie te quitará tu parte. Centrémonos primero en conseguir los fragmentos del artefacto. Sí, y parece que lo vamos a hacer ahora. Estamos en problemas. Tan pronto como Kiaoru terminó de hablar, un rayo de prisma rojo se disparó desde la distancia, casi rozando el casco del Hyperion y dejando una raya clara en la capa más externa de la armadura de superaleación. Rayones. Vi un grupo de naves de brillo negro y vacío que se elevaban desde el planeta Viser. Eran la flota de la muerte de Taldarín y obviamente venían a expulsar a estos invitados no invitados. Qué gran ceremonia de bienvenida Kiaoru miró a la flota Taldarín y dijo, parece que vamos a matar desde aquí. Permítanme explicarles el contenido del capítulo anterior. El autor estaba realmente enojado con la mala película Fortaleza de Shangai. Se atrevió a afirmar que se apoderaba de la tierra errante. Realmente me hizo sentir autista. Pero a pesar de ser autista, al autor también se le ocurrió una idea. Si realmente se rodara al estilo de la tierra errante, ¿cómo sería la fortaleza de Shangai? Ahí está la trama del capítulo anterior. En términos generales, esta parte es puramente la imaginación personal del autor. No es necesario ver la película Fortaleza de Shangai en sí, porque incluso si la miras, todavía no sabes de qué se trata. Capítulo 366 El poder del arca El Hiperión inmediatamente activó su pesado conjunto de cañones láser para contraatacar y cargó el arma principal en la proa del barco para enfrentarse al acorazado Taldarín entrante. Vi un estallido de luz de explosión nuclear brillando desde el agujero negro del camión del Hiperión y luego gradualmente siendo limitado por el campo magnético y transformado en una energía de plasma escarlata que se reunió en la bota en una onda de energía deslumbrante dirigida al vacío. El barco luminoso fue el primero en llegar corriendo. Este es el cañón principal de alta potencia equipado por el Hiperión, el cañón Yamato. Su esencia es utilizar un fuerte campo magnético para confinar la energía generada por la explosión nuclear en el cañón del arma, convertirla en plasma y lanzarla para interactuar. Con los extraviados el cañón del motor planetario de la Tierra tiene el mismo propósito. El cañón Yamato procesado de esta manera no puede ser interceptado como los misiles nucleares y también puede concentrar energía para causar daño. Siempre ha sido el arma definitiva de la flota humana en Starcraft. Fuego. Siguiendo la orden de Renault, una pequeña bola de luz parecida a un sol salió del cañón principal del Hiperión y se dirigió directamente hacia Taldarín, que estaba disparando un rayo prismático al Hiperión. El deslumbrante plasma rojo arrastró una larga cola de fuego, zumbando como un cometa y golpeando la nave luminosa del vacío de Taldarín. Una explosión de energía explosiva escarlata explotó repentinamente desde el punto de impacto del cañón Yamato. Bajo esta destructiva energía de fusión nuclear, el escudo de energía del Void Glowship se hizo añicos como espuma bajo el sol. Fue completamente insuficiente para resistir el aterrador poder del cañón Yamato. Lo que siguió fue la temperatura extremadamente alta generada por la explosión nuclear, que provocó que el acorazado Taldarín, que no ponía mucho énfasis en la resistencia de la estructura del casco, se derritiera instantáneamente como una vela encendida, y finalmente se partiera en dos mitades. Medió y se hundió en este silencio del universo. Un cañón Yamato destruyó un acorazado enemigo, lo que inmediatamente legó la moral de los guardabosques del Hiperión. Parecía que el poder espacial de los protos no era más que esto. Sin embargo, no pudieron estar felices por mucho tiempo. Siete o ocho naves luminosas del vacío se acercaron nuevamente y los prismas calibrados arrojaron rayos de energía hacia el Hiperión. Las violentas vibraciones provenientes del casco hicieron que todos se despertaran inmediatamente. La floca de Taldarín tenía más de una nave luminosa del vacío. Originalmente, este tipo de nave de guerra era adecuada para operaciones grupales. Era demasiado pronto para estar feliz después de destruir solo una. El rayo prismático del Void Glowship no es tanto un arma naval sino una herramienta de corte por láser. Cuando se concentra y cae sobre el casco del Hiperión, incluso si tiene más de 10 metros de espesor, la armadura de acero fue también se abre fácilmente, como si este enorme buque de guerra humano fuera a ser hecho pedazos. Lo único bueno es que el act de prisma de la nave del Esplandor vacío se carga después de su lanzamiento. A medida que se reúnen más conjuntos de enfoque, la intensidad y la potencia del act de prisma aumentarán exponencialmente. Esto también significa que el Hiperión todavía tiene un periodo de lucha muy corto. Cuando el rayo del prisma esté completamente cargado, el crucero de batalla inevitablemente se destrozará bajo el fuego concentrado de la nave luminosa del vacío. Ichus aprovechó esta oportunidad para gritarle a Matt. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y dispara. Matt, el capitán, dijo impotente. Cada vez que el arma Yamato dispara, lleva mucho tiempo recargar. Nosotros tenemos hemos hecho todo lo posible para contraatacar con otras armas. El conjunto de cañones láser pesados del Hiperión también está haciendo todo lo posible para lanzar potencia de fuego a los acorazados Taldarín circundantes. Desafortunadamente, estas armas secundarias no pueden tener el mismo efecto que el cañón Yamato. Se logró el efecto de matar. Incluso el escudo de energía de la nave Boy Glow no se rompió en un corto periodo de tiempo. Debe ser demasiado tarde para ahuyentar a estos buques de guerra protos antes de que el Hiperión se desmorone. Matt le dijo nerviosamente a Renault, ahora solo podemos activar el cruce de emergencia con la esperanza de no ser teletransportados a algún lugar extraño. Esta es la única manera ahora. Justo cuando Renault estaba a punto de aceptar el plan de Matt, que a Olu de repente no te preocupes, todavía no hemos tomado medidas. Tan pronto como terminó de hablar, los ocho cañones navales principales del arca abrieron fuego al mismo tiempo, cada uno de los cuales apuntaba a un barco Boy Glow. En un instante, cubre toda la flota Taltarín con potencia de fuego. Desde el arca se dispararon ocho proyectiles perforantes en forma de aguja a una velocidad inimaginable. Aunque estos proyectiles tienen una estructura en forma de aguja, su tamaño real hace que la gente no pueda evitar preguntar, ¿Llamas a esto aguja? Casi disparando el percutor del motor planetario como una bala. Hasta el día de hoy, nadie conoce los principios sobre los cuales operan los cañones navales del arca. Lo único que es seguro es que estos cañones navales tienen un poder de penetración extremadamente fuerte, ya sean escudos de energía o aleaciones frente a ellos. Inútil. Si el escudo de la nave Boy Glow explotó como una burbuja frente al cañón Yamato, cuando se encontró con el arma naval principal del arca, explotó como un globo golpeando una aguja, sin ningún obstáculo. El proyectil perforador lanzado por el arca entró desde la proa del barco Boy Glow, atravesó todo el casco en un instante y finalmente penetró desde la popa, como si atravesara un fantasma sin sentir ninguna resistencia. Debido al impacto extremadamente rápido, solo apareció en el casco una hilera de agujeros redondos muy regulares, con un número desconocido de paredes penetradas en su interior. Estos agujeros redondos se deformaron inmediatamente y desaparecieron tan pronto como aparecieron, porque los cascos circundantes se derritieron por el calor generado por el impacto de alta velocidad. La sección golpeada del casco rápidamente se puso al rojo vivo, y este calor al rojo vivo se extendió desde el punto de impacto se extendió hacia afuera y pronto se extendió a todos los rincones del Boy Glow Ship, haciéndolo parecer un gran bloque de hierro recién sacado de la fragua. Otros siete buques de guerra caldarín fueron alcanzados al mismo tiempo. Al igual que este barco Boy Glow, explotaron debido a la pérdida del control de su energía interna después de ser penetrados por el arma principal del arca, y se convirtieron en ocho pedazos. Enormes bolas de fuego parpadearon en espacio. Los rayos del prisma que cayeron sobre el hiperión se extinguieron naturalmente de los rangers había terminado y el poder espacial de Taldarín quedó gravemente dañado. La gente en el hiperión miró con sorpresa los cañones del arca, que todavía emitían volutas de humo ligero. Nadie pensaría que este acorazado de acero era sólo una obra maestra relativamente grande, incluso más grande que el cañón Yamato. En realidad, hay ocho más terroríficos cañones principales de acorazado en el arca. La flota Taldarín, que originalmente planeaba acabar con los invasores en el espacio, se retiró apresuradamente a la atmósfera, destruyendo ocho naves luminosas del vacío en una ronda. La flota Taldarín no pudo soportar tales pérdidas. Mirando a Mateo Trospe todavía se estaban preparando para un cruce de emergencia y estaban atónitos por el poder del arma naval del arca, que Aorú simplemente dijo con calma, todos, sigamos aterrizando. Ahora no es el momento de quedarse quieto. Escuche. Cuando Aorú hizo esto, Ma reaccionó como si acabara de despertarte un sueño. Rápidamente canceló la orden de cruce de emergencia y se preparó para el aterrizaje planetario. El verdadero ataque sólo comienza ahora. Capítulo 367 Este fanático el hiperión y el arca entraron en la atmósfera respectivamente y la superficie de este planeta selvático verde finalmente apareció a la vista. Debo decir que este es un planeta muy hermoso y la vegetación en la superficie es tan densa como Pandora. Además, hay una gran cantidad de hermosos y elegantes altares de espíritus estelares en la jungla, el mayor de los cuales consagra el segundo fragmento de piedra angular que necesita la tierra errante. Taldarín no renunciará a este artefacto, por lo que Kiaoru y otros deben estar mentalmente preparados para una batalla sangrienta. Renault le dijo a Kiaoru, primero debemos establecer una base de primera línea, cooperar con las tropas terrestres para avanzar y obtener este fragmento de artefacto alienígena. Entonces comencemos, también estamos listos aquí. Kiaoru habló con Ard mantente en contacto y le dijo a Renault. Renault asintió e inmediatamente ordenó. Comience a aterrizar. La cápsula de lanzamiento aéreo y la nave de desembarco fueron lanzadas desde Hiperión y Ard respectivamente y aterrizaron en un espacio abierto en la jungla. Esta es una montaña en el planeta Vaisel. Es relativamente fácil de defender y difícil de atacar geográficamente. Al mismo tiempo, se pueden detectar una pequeña cantidad de cristales de energía y vetas de gas de alta energía, por lo que naturalmente se convierte en el mejor lugar para establecer una base de primera línea. Los Rangers lanzaron directamente un centro de comando desde Hiperión. La característica más importante de los edificios humanos en Starcraft es que pueden despegar y despegar y, naturalmente, pueden aterrizar desde la nave estelar hasta el suelo. Después de aterrizar en el centro de comando, un grupo de vehículos de ingeniería espacial T-280, llamados SCV por los Rangers, salieron en tropel del centro de comando e inmediatamente comenzaron la construcción de la base de primera línea. El vehículo base móvil en el lado de la tierra errante también rugió desde la nave de desembarco. Se transformó y se expandió hasta convertirse en una planta de construcción de base de primera línea cerca del centro de comando de los Rangers. Junto con el mecha de ingeniería del vehículo portador que aterrizó juntos, también comenzó a construir el tierra errante, una base avanzada para la fuerza expedicionaria. La primera batalla coordinada entre los Rangers y la fuerza expedicionaria tuvo lugar en este planeta. Los ametralladores vestidos con servoarmaduras pesadas y soldados de la fuerza expedicionaria vestidos con trajes de batalla de acero estándar salieron de sus respectivas cápsulas de lanzamiento aéreo, sosteniendo rifles Gauss C-14 y rifles de pulso pesado respectivamente para defender las altas laderas y evitar que Taldarín atacara. Interferir con la construcción de bases de primera línea. De hecho, el contraataque de Taldarín ha comenzado y los primeros en lanzarse hacia adelante son un grupo de fanáticos. Estos guerreros protos que empuñaban dos espadas de luz psíquica eran tan fanáticos e intrépidos como su homónimo. Frente a las tropas humanas que ocupaban el terreno elevado, cargaron hacia adelante sin miedo bajo la lluvia de balas. Eran sólo un grupo de desesperados típicos, como si fueran a tomar dos cuchillos de sandía y cortar desde Nantianmen hasta Pengla y Astrow. Sin embargo, sería un gran error tratarlos como primos. Cada uno de estos fanáticos es un guerrero protos sobresaliente y bien entrenado. Los escudos psíquicos en sus cuerpos por sí solos son más protectores que la servoarmadura de los ametralladores. Sin mencionar que su armadura es tan hermosa como la de los Golden Shines y tan resistente como la armadura de un tanque. Incluso pueden empuñar espadas de luz psíquica y bloquear balas que vuelan a velocidades supersónicas. Sus habilidades físicas están completamente más allá de la imaginación humana. Los Ranger Marines inmediatamente tomaron sus rifles Gauss y vertieron municiones contra el grupo de fanáticos. A diferencia de las ricas tropas del Imperio Tiránido, no tuvieron el lujo de actualizar sus municiones a balas perforantes de uranio empobrecido en uranio, 238, sino que usaron 8 milímetros. Balas de púas de metal de gran calibre, que son baratas pero también menos potentes. Cuando densos picos caen sobre el cuerpo de un fanático, solo pueden ser rebotados por el escudo de energía del oponente. Cuando el escudo finalmente se rompe, el fanático ya se ha precipitado frente a él. La espada de luz psíquica en la mano del fanático golpeó la cabeza, y el ametrallador que caminaba al frente solo pudo levantar el escudo antidisturbios como un reflejo, con la esperanza de que esto pudiera resistir de alguna manera la ofensiva del fanático. Sin embargo, el resultado fue que el fanático levantó el cuchillo y lo dejó caer, y el escudo antidisturbios en su mano se partió en dos mitades, y el brazo que sostenía el escudo se cortó, no pudo resistir la espada de luz psíquica del fanático. Al segundo siguiente, el ametrallador fue cortado por la espada de luz psíquica de otro Cialoit. En un campo de batalla así, incluso sobrevivir un segundo era un lujo. Una vez que estos fanáticos se precipitan entre la multitud, es como un lobo entre ovejas. Es imposible para los soldados comunes competir con estos guerreros protos en el combate cuerpo a cuerpo. Estos tipos son personajes despiadados que se atreven a luchar de frente con los enjambre de insectos. Al ver que Taldarín estaba a punto de romper la formación al frente, Wanlei, quien estaba a cargo del mando en la línea del frente, ordenó apresuradamente, usa el aumento de gravedad para detenerlos. Varios soldados sosteniendo camiones de partículas en el la fuerza expedicionaria inmediatamente disparó varias bombas de gravedad. Cuando cayó al suelo, se formó una pequeña singularidad parecida a un agujero negro, que atrajo a los entusiastas que se apresuraban, y el ritmo de la carga se ralentizó impotente. Aunque este movimiento casi no causa daño, los Cealots necesitan de 2 a 3 segundos para liberarse del chorro de gravedad, tiempo durante el cual son un objetivo vivo y ya no representan ninguna amenaza para las tropas humanas. Dispara de voluntad. Después de usar el chorro de gravedad para atrapar a los fanáticos que se apresuraban, los soldados expedicionarios pudieron concentrar fácilmente su potencia de fuego y derrotarlos uno por uno. Aunque usaron rifles de pulso pesado, el poder de las balas no era más fuerte que el de los Rangers. Rifles Gauss no importa cuánto, la ventaja es que también tienen lanzagranadas que puede lanzar misiles en espiral, lo que complementa la potencia de fuego individual de la Fuerza Expedicionaria de la Tierra Errante. Los soldados de la Fuerza Expedicionaria primero usaron misiles en espiral para romper los escudos de energía de los fanáticos y luego se combinaron con los ametralladores para lanzar balas salvajemente contra estos guerreros protos. Incluso la armadura de alta tecnología de los fanáticos no pudo resistir una tormenta de balas tan violenta y rápidamente fue derribada al suelo, perdiendo su armadura y armadura y cayó frente a las tropas humanas. Originalmente planeando atacar mientras la Fuerza de Desembarco Humano aún no estaba firmemente establecida, Taldarín tuvo que abandonar este plan y esperar a que se reunieran más tropas para lanzar otro ataque contra la base conjunta de Primera Línea de los Rangers y la Tierra Errante. Afortunadamente, no reunieron demasiadas tropas aquí, dijo Renault con miedo persistente mientras miraba a los fanáticos que se vieron obligados a retirarse. Luchar con los protos es realmente más peligroso de lo que imaginaba. Luego se volvió hacia Kyaoru y dijo. Pero sus armas son realmente únicas. Nunca había visto algo así. Es el último resultado de investigación y desarrollo. Kyaoru respondió inequívocamente. Así es, nuestro árbol tecnológico es realmente diferente al suyo. Por eso ahí tiene más valor para la comunicación. Después de repeler a este grupo de fanáticos, los Rangers y la Fuerza Expedicionaria habían establecido temporalmente un punto de apoyo en el planeta. Pero Taldarín no se detendrá ahí y los celotes son sólo la infantería básica de los protos. A continuación, continuarán lanzando ataques. Kyaoru y los demás deben aprovechar el tiempo para consolidar la defensa de la base de Primera Línea para hacer frente a la ofensiva más feroz fuego de artillería en cualquier momento. La Fuerza Expedicionaria de la Tierra Errante ha construido una serie de centrales eléctricas de fusión nuclear pesadas, utilizando energía minera para proporcionar energía a una hilera de pequeñas torres de prismas ligeros, preparándose para usarla para luchar contra las fuerzas blindadas pesadas de Taldarín. Al mismo tiempo, Wander Inear también utilizó los tanques de asedio de los Rangers como plantilla para desarrollar un lote de nuevos prototipos de tanques súper pesados, los tanques Apocalypse. Al igual que el modelo de tanque de asedio, estos nuevos tanques también utilizan un diseño de doble cañón, pero los cañones gemelos de 90 milímetros son reemplazados por dos más frenéticos cañones dragón de 125 milímetros. Al disparar municiones altamente explosivas, la letalidad no es inferior a la de los tanques de asedio. Tanques en modo asedio. Por supuesto, para soportar el retroceso provocado por las dos artillerías de gran calibre, el chasis del tanque Apocalypse tuvo que diseñarse con cuatro orugas para la propulsión, que era tan grande como dos tanques de asedio combinados. Aún así, el Apocalypse Tank no es muy rápido. En ataques con gran potencia de fuego y defensa de puntos fijos. Naturalmente, no participará en una guerra de guerrillas con el enemigo. Los Rangers y la Fuerza Expedicionaria cumplieron con sus deberes y rápidamente completaron el prototipo de la base de primera línea. Al menos no habría posibilidad de que hombres imprudentes como los Celotes se apresuraran hacia adelante. Sin embargo, las tropas de Taldarín también se han reunido aquí. Obviamente no tienen la intención de ver a los humanos completar la construcción de la base de primera línea. Esta vez han traído tropas protos más avanzadas. Esta ola de ofensiva es inevitable. Será más difícil resolver que la última vez. Kyaoru estaba de pie en un terreno elevado observando los movimientos de las tropas Taldarín debajo. En ese momento, un soldado se acercó y le dijo, Señor, el general Zanzezon lo invita de venir. El equipo de investigación ha hecho nuevos descubrimientos. Está bien, estaremos allí pronto. Al mirar el gas púrpura que se elevaba hacia el cielo desde la jungla en la distancia, Kyaoru ya tenía una idea aproximada de lo que había descubierto el equipo de investigación. Quizás lo que puedan obtener en este planeta no sea tan simple como el segundo fragmento de piedra clave, sino también algunos productos especiales que valga la pena llevar a cabo para investigar. Kyaoru llegó a la sala de mando de combate de la base de primera línea de la Fuerza Expedicionaria. Zanzezon y otros oficiales superiores que deambulaban por la tierra se habían reunido y estaban discutiendo el siguiente paso. ¿Algún nuevo descubrimiento? Kyaoru se sentó y preguntó Espero que no sean malas noticias. De hecho, no lo es, dijo Zanzezon. Luego sacó una pequeña lata de gas violeta que fue tomada de la fuente de gas que Kyaoru acababa de ver desde lo alto. Este fenómeno era exactamente el mismo que el de las minas de gas de alta energía, pero el color obviamente no era el correcto. Zanzezon continuó Este es un gas especial descubierto por el equipo de investigación en este planeta. Según la información proporcionada por los guardabosques, este gas se llama Terracina. Los Tararín locales le dan gran importancia a este gas y lo llaman el creador. Creen que estos gases pueden mejorar sus capacidades psíquicas, por lo que cada respiradero de terraza está fuertemente vigilado. Sin embargo, los miembros de nuestro equipo de investigación se arriesgaron y recuperaron una pequeña cantidad de gas Terracina. Después de la investigación y el análisis, se descubrió que estos gases estimulan ciertos efectos potenciales del cuerpo humano, pero también tienen algunos efectos secundarios. En cualquier caso, en este caso, estos gases son de gran valor para la investigación y pueden resultar útiles en el futuro. Kyaoru extendió la mano y recogió el tanque de gasolina que contenía Terracina. En ese momento, recibió un mensaje del sistema. Obtenga un artículo especial, Terracina. El proyecto de investigación especial teoría psíquica, introducción se ha agregado a la biblioteca de tecnología de la Tierra errante para desbloquear los procesos relacionados con la ascensión psíquica. Proyecto de investigación especial, teoría psíquica, introducción, introducción al proyecto. Los pensamientos son un reflejo del mundo y otro lado del mundo. Incluso si no pueden revelar la naturaleza del mundo, los protos nos han demostrado que la conciencia puede convertirse en un arma poderosa. Aunque todavía sabemos muy poco sobre la misteriosa energía psíquica, la aparición de la Terracina equivale a abrirnos una puerta para activar la energía psíquica humana, dándonos la oportunidad de echar un vistazo a los seres humanos en este mundo. Potestades. Si pudiéramos obtener más gas Terracino, tal vez tendríamos la oportunidad de obtener una comprensión más profunda de la naturaleza de la energía psíquica y obtener un mayor control sobre este poder. Nadie sabe cómo la energía psíquica cambiará nuestras vidas, pero sin duda nos hará más fuertes. Dado que es una energía real, no debemos negar su papel. Requisitos de investigación. 10.000 gases cúbicos de Terracina, aprender los métodos de entrenamiento de los psíquicos. Investigación científica acelerada. Se requieren 25.000 puntos de civilización para desbloquear tecnología. Teoría psiónica, básica, espiando el cielo y, nota, esta tecnología conduce a la unidad de la naturaleza y el hombre. Aumentará la tendencia tecnológica armoniosa de la Tierra errante en 25 puntos y puede desencadenar eventos relacionados con la pérdida psíquica. Trátelo con precaución. Incluso el sistema ha establecido claramente el papel de recolectar Terracina, dejando a Kyaoru aún más sin palabras. La razón por la cual las habilidades individuales de los espíritus protos son mucho más fuertes que las de los humanos es porque el dominio de la energía espiritual de los espíritus protos excede con creces el de los humanos, por lo que, naturalmente, Kyaoru no pudo dejar pasar esta oportunidad. Parece que no podemos simplemente agarrar el artefacto e irnos, sino que debemos ocupar este planeta lo más completamente posible, juzgó inmediatamente Kyaoru. Se necesitan 10.000 metros cúbicos de gas Terracina que no se pueden recolectar a escondidas como el equipo de exploración. La única forma es apoderarse de todo el Baixer y luego dejar que el equipo de ingenieros lo extraiga lentamente. Zanzezon la sintió y dijo, sí, necesitamos derrotar por completo a las tropas Tararine en este planeta antes de que podamos dejar con seguridad al equipo de ingenieros para continuar extrayendo Terracina. Pero la dificultad es mucho más difícil que simplemente arrebatar el artefacto. Nosotros lo que necesitamos atacar no es un santuario, sino casi todos los santuarios. La cosecha de recolectar Terracina es realmente digna de la fuerza expedicionaria de la Tierra errante y parece que esta vez sí van a cambiar su estrategia. Explicaré este asunto a los Rangers. Tal vez algunos de ellos también estén interesados en la Terracina, dijo Kyaolu de inmediato. Pero su tarea principal sigue siendo recolectar el segundo fragmento de artefacto alienígena. Depende de nosotros resolver esto nosotros mismos. En resumen, tenemos que encontrar una manera de expulsar a Taldarine de este planeta, tenemos que tomar este lugar. Capítulo 369 La prueba de Taldarine después de confirmar el plan para recolectar Terracina, Kyaolu llegó al centro de mando de los Rangers. Renault también estaba discutiendo contramedidas con sus hombres, pero esta vez había otro hombre misterioso en su campamento, dando la impresión de haber aparecido de la nada. Los ojos del hombre eran de un blanco perla brillante, lo que hacía que uno se preguntara si podía ver con claridad. Su piel negra le permite mezclarse mejor con las sombras, y su ajustado uniforme de combate demuestra que alguna vez fue un agente fantasma, pero el aura asesina que siempre revela no coincide con el temperamento discreto del fantasma. Renault le presentó a Kyaolu. Este es Gabriel Tosh, un ex agente fantasma de los tiránidos. Hemos tenido algunos negocios, principalmente en inteligencia. Hola. Tosh se acercó. Estreche la mano de Kyaolu y diga, los enemigos de Mengsk. Son nuestros amigos. Por favor, cuídenos en el futuro. El uno al otro, dijo cortésmente Kyaolu. Kyaolu estaba muy seguro de que Tosh no estaba en el hiperión antes. Aparentemente, solo apareció después de que Kyaolu y otros aterrizaron en el planeta Vaiser. Para poder colarse tan desapercibido, no se debe subestimar la habilidad de esta persona. Tosh continuó. Originalmente planeamos venir aquí para robar un poco de Terracin a irnos, pero no esperábamos encontrarnos contigo. Viendo esta actitud, no estás preparado para robar algo e irte como nosotros. ¿Estás interesado en hacer hay un trato conmigo? ¿Hay un trato? De hecho, estamos interesados en Terracin, pero podemos esperar hasta que obtengamos el fragmento de artefacto Shelnaga más crítico. Justo cuando Kyaolu estaba hablando con Tosh, el canal de comunicación del ranger de repente se recibió una señal desconocida. Cuando se conectó la señal, apareció en la pantalla la cara de un protos, que era Narion, el principal oficial ejecutivo de los Taldarín locales. Nian dijo con arrogancia tan pronto como abrió la boca. Humanos despreciables, esta es nuestra tierra santa de Taldarín, no un lugar donde deberían aparecer. Salgan de este planeta ahora, de lo contrario haré que se arrepientan de haber venido a este mundo. ¿Están ustedes los Taldarín acostumbrados a pelear primero y luego amenazarlos cuando no pueden derrotarlos? Dijo sarcásticamente Kyaolu sin piedad. Ahora que han llegado a este punto, solo pueden continuar. Antes de que ustedes, los humanos, entrarán al espacio, esta era la tierra santa de nuestro Taldarín. No crean que son realmente capaces de desafiarnos, razas inferiores. Continuó advirtiendo Narion, y luego cortó la comunicación. Sin embargo, Kyaolu estaba cansado de escuchar estas palabras. Estas fueron las primeras civilizaciones alienígenas que no tomaron en serio a los humanos y al final, todas cayeron en manos de los humanos sin excepción. Después de que terminó la breve conversación, el mensaje del sistema volvió a sonar. La relación entre la tierra errante y la facción Taldarín cayó a enemigos. Tenga en cuenta que esta civilización es un sirviente de Amon el Caído, y es posible comenzar una guerra con él. Conducirá al deterioro de la relación con Eamon. Se ha incluido el libro ilustrado de la civilización. Puedes aprender más sobre él a través de la conquista o el intercambio. Nombre del planeta. Baisel especie principal. Protos nivel de civilización. Civilización perdida población actual. Desconocida pensamiento tecnológico. Idealismo extremo características raciales. Talento psíquico habilidad especial. Cadena de mejora Esta es la segunda civilización perdida que conoció Kyaolu. Efectivamente, los protos también son una civilización en declive, pero la tecnología se ha perdido. El nivel no es tan alto como el de Kibertrón, y aún conserva las creaciones tecnológicas de su época pico como la flota dorada y la lanza de Adon. Se puede considerar que un camello flaco es más grande que un caballo, y es no es un objetivo fácil de derrotar para los humanos y los Zeruk. En cuanto a Amon, que es el maestro de Taldarín, es el villano definitivo en todo el mundo de Starcraft. Es la civilización a nivel de Dios que creó las dos razas principales de Protos y Zeruk, y dejó atrás el artefacto que histone. Trae. Uno de los Nagas. Es solo que aún no es el turno de Amon de actuar, por lo que Kyaolu no necesita preocuparse por esto todavía. Lo más importante para lo que hay que estar preparados ahora es el ataque de Taldarín. A juzgar por la concentración de sus tropas, la próxima ronda de ataque debería llegar pronto. Kyaolu le dijo a Tosh sin rodeos. Tosh, si quieres más terrazo, entonces pídale a tu gente que venga a ayudar. Nunca vendrás a un lugar tan peligroso para robar terrazo solo. ¿Verdad? Tosh sonrió y dijo, de por supuesto, mis agentes fantasmas están a tu servicio en cualquier momento. Entonces Kyaolu se volvió hacia Renault y dijo, Jim, como puedes ver, además de los artefactos alienígenas, nuestros objetivos actuales incluyen artefactos terrestres. Gas misterioso como la hafina. Voy a expulsar a Taldarín completamente del planeta. ¿Tienes alguna opinión? Mi objetivo es solo el fragmento del artefacto alienígena. Después de tomar el artefacto, nos iremos. El resto estará hecho. Solo hazlo. Háganlo ustedes mismos. Renault dijo de forma sencilla y clara, un patio es otro patio, él también es una persona que ajusta cuentas. Sabía que dirías eso, no importa, eso es lo que planeamos hacer. Todos rápidamente discutieron los objetivos y la división del trabajo, y Taldarín también comenzó un ataque tentativo. Esta vez enviaron una gran cantidad de slayers, un tipo de unidad mecánica de largo alcance creada por los Taldarín que robaban tecnología Stalker de otras facciones protos. Estos asesinos usan cuatro delgadas patas mecánicas para caminar por el suelo y dependen de dos cañones de fragmentación de partículas para causar daño. Lo aterrador de ellos es que la cabeza de un protos todavía está expuesta de este cuerpo mecánico, que parece ser integrado con esta máquina. Pero lo más llamativo es la capacidad de destello de fase a dos asesinos. Cuando se acercaron a la base de primera línea establecida por los humanos, el tanque de asedio con el mayor alcance de armas en la base inmediatamente abrió fuego contra los intrusos. El cañón de impacto de 180 milímetros cayó sobre sus cabezas y pudo destrozar por completo a estos asesinos. Sin embargo, en el momento en que los proyectiles estaban a punto de caer, las figuras de estos asesinos desaparecieron de la nada, dejando sólo una imagen residual roja que fue ahogada por los disparos de los tanques de asedio. En ese momento, miré de cerca y vi que ya habían salido del alcance de los tanques de asedio y no se vieron afectados por el bombardeo en absoluto. Estos asesinos usan su propia habilidad de destello de fase para burlarse de los conductores de los tanques de asedio de los Rangers. En cualquier caso, todavía hay un tiempo de trayectoria muy corto desde el momento en que el proyectil sale del camión hasta el momento en que cae, lo cual es suficiente para permitir a estos asesinos para escapar del rango de explosión. Parece que estos asesinos están consumiendo deliberadamente las municiones de los tanques de asedio y la paciencia de los conductores, probando constantemente el borde del peligro, pero los tanques de asedio no pueden hacerles nada. Parece que Taltarín no es un hombre imprudente que simplemente se lanza hacia adelante. Una vez que los humanos muestren fatiga ante tal acoso, es cuando las tropas protos restantes se lanzarán hacia adelante. Capítulo 370 Lanzamiento de una ofensiva general bajo las constantes burlas del asesino, los conductores de los tanques de asedio no pudieron evitar perder gradualmente la paciencia. Después de todo, continuar luchando así sería sólo un desperdicio de municiones. A diferencia del rico imperio tiránido, los Rangers con problemas de liquidez tenían que ser más cuidadosos con sus presupuestos. Todos sus gastos militares los ganaba a través de misiones mercenarias y no podía soportar desperdiciarlos en cosas tan sin sentido. Al darse cuenta de que los humanos ya estaban haciendo todo lo posible, los cazadores comenzaron a avanzar más, investigando más profundamente en el alcance de los tanques de asedio y preparándose para usar canciones de fragmentación de partículas para hostigar. La agilidad es la mayor ventaja de estos asesinos. Tan pronto como descubren que los humanos se están preparando para contraatacar, pueden usar inmediatamente el destello de fase para salir del alcance. Se puede decir que está en línea con el dicho, cuando el enemigo avanza, nos retiramos. Cuando el enemigo está estacionado, acosamos. Justo cuando están a punto de usar el destello de fase para salir del alcance. Cuando se acercaron al alcance donde podían usar el cañón de fragmentación de partículas para atacar, un azul de repente, una luz brilló desde la posición de la fuerza expedicionaria de la tierra errante, pasó entre varias torres de prismas de luz como una corriente eléctrica y, finalmente, a la velocidad del rayo, atacó repentinamente al asesino que había estado probando el borde del peligro. Se esperaba que no importa qué tan rápido reaccionara el asesino, no podría evitar el ataque que venía a la velocidad de la luz. El asesino que caminaba al frente fue evaporado por el rayo en un instante y sólo le quedaban cuatro patas. El resto escapó apresuradamente. Como pájaros asustados, pero esta vez ya no podrán salir ilesos. Tosh, es hora de actuar y ahora sabía muy bien que después de usar el destello de fase del asesino, debe haber una breve fase de carga antes de que se pueda realizar la siguiente teletransportación. Por lo tanto, ya había enviado al equipo fantasma de Tosh para tomar la iniciativa y detectó la brecha después de que apareció la fase asesina, emergiendo de las sombras para atacar a estas tropas tal darín que eran buenas en la guerrilla. Estos agentes fantasmas también son psíquicos especialmente entrenados. No sólo pueden confiar en su poder siónico para esconderse, sino que también pueden usar su poder siónico para impactar el cerebro del enemigo, creando un efecto de aturdimiento a corto plazo y creando oportunidades de ataque para las tropas que operan en la parte trasera. Sin la ayuda del equipo de detección, ni siquiera los protos pueden detectar estos fantasmas invisibles. Por lo tanto, cuando el asesino acaba de usar el destello de fase para escapar del alcance de la torre del prisma de luz, necesita urgentemente recargar para la próxima teletransportación. Llegó el momento, la aparición del fantasma instantáneamente rompió todos sus planes. Casi sin defensa, Tosh y sus tropas fantasmas mantuvieron a todos este grupo de asesinos en su lugar usando un shock psíquico. Aunque sólo quedaron aturdidos por dos segundos, fue suficiente para noquear a los tanques de asedio. Ajusta la posición y trae vuelvan a estar dentro del alcance. Incapaces de volver a utilizar el destello de fase, los slayers no tuvieron más remedio que recibir el fuego de artillería del tanque de asedio. Este fue un ataque feroz que sus máquinas de combate ligeras no pudieron resistir. Una gran cantidad de asesinos fueron destrozados directamente por los disparos de los tanques de asedio, sólo un puñado de ellos sobrevivió a la siguiente teletransportación y escaparon confiando en el destello de fase. Aún así, las tácticas de acoso de Taldarín fracasaron sin lugar a dudas. Con la torre del prisma de luz deambulando por la tierra, no podían aprovechar ninguna ventaja y debían tener cuidado de otro ataque del ejército fantasma. No importa cómo lo miraras, era un trato que generaba pérdidas. ¿Cómo te va? ¿Estás interesado en contratarnos? Tosh regresó y le pidió crédito a Kiaoru. Kiaoru estaba realmente sorprendido por el poder de combate de los fantasmas. Sus poderes psíquicos eran lo suficientemente poderosos como para interferir con las acciones de los espíritus estelares. Parecía que el poder de combate de los humanos después de dominar los poderes psíquicos no debía subestimarse. Sin embargo, Kiaoru todavía dijo con calma, lo consideraré. Después de todo, después de apoderarse a este planeta, la iniciativa de extraer Terracina estará en manos de Wander y de Ard, para entonces todavía tendrán muchas monedas de negociación y hay muchas formas de obtener más beneficios de Tosh. No importa, demostraré que vale la pena, dijo Tosh sin prisas. Tenía plena confianza en sus tropas fantasma. Era imposible que Kiaoru fuera tacaño con una cantidad de tierra tan pequeña y no estar dispuesto a cooperar con ellos. Lo más importante en este momento es capturar este planeta de Taralín, ya sea el segundo fragmento de artefacto o una gran cantidad de gas Terracina, solo se debe obtener después de eso. Después de que los humanos frustraran otra ofensiva, el principal oficial ejecutivo de Taralín, Nian, gradualmente se irritó cada vez más. No podía tolerar que los humanos continuaran profanando esta tierra santa. Después de que las tácticas de acoso de los cazadores fracasaron, finalmente emitió la orden final. Orden general de ataque. Guerreros Taldarín, ejecuten a todos los humanos que se atrevan a profanar la tierra santa y dejen que estas despreciables razas inferiores sepan cuáles son las consecuencias por ofender a los votantes de Shernada. Bajo la orden de Nian, se realizaron innumerables cruces. La luz cayó del torre de cristal detrás de él, teletransportando a casi todas las tropas Taldarín en el planeta Vaiser, preparándose para la batalla final a muerte. Innumerables fanáticos cargaron hacia la formación humana, y los ágiles asesinos continuaron confiando en el destello de fase para encontrar lagunas en la línea de defensa, preparándose para un ataque sorpresa generalizado mientras comenzaban una batalla frontal. Además, hay inmortales modificados por Taldarín, a los que llaman mechas de combate de infantería de vanguardia. Se basan en escudos reforzados para atacar directamente los disparos de los tanques de asedio. A través de un mecanismo especial de disipación de energía, amortiguan el enorme impacto provocado por el bombardeo de los tanques de asedio. Como sugiere el nombre, como vanguardia, corres al frente del ejército, como si el propósito de este viaje fuera morir. De hecho, estos mechas de combate de infantería de vanguardia, al igual que sus prototipos inmortales, son guerreros protos que quedaron discapacitados en la batalla y voluntariamente implantaron sus extremidades rotas en las máquinas para continuar luchando, usándolas para ejercer el último calor que les quedaba de sus vidas. Es solo que es ligeramente diferente de los inmortales en que los que Taldarín coloca en estos mechas de infantería de vanguardia son a menudo guerreros que fracasaron en el duelo de la cadena de ascensión dentro de Taldarín, causando de esta manera tanta destrucción como sea posible. La destrucción, para lavar su vergüenza, es más cruel que el motivo de lucha de los inmortales. Sin embargo, aún así, bajo la cultura bárbara de Taldarín, estos mechas de vanguardia todavía muestran una efectividad de combate extremadamente poderosa. Confiando en una armadura mucho más gruesa y escudos reforzados que los Slayers, pueden resistir a los tanques de asedio. El fuego de artillería se precipitó hacia el frente de la base humana de primera línea, e incluso la torre del prisma de luz no pudieron matarlo de un solo golpe. Estos mechas de combate de infantería de vanguardia utilizaron dos cañones ligeros discretos para disparar una lluvia de cañones rojo sangre, que en un abrir y cerrar de ojos acribillaron a los primeros tanques de asedio desde arriba. En términos de espesor de blindaje, estos tanques de asedio son realmente insignificantes. Una vez que no puedan confiar en la potencia de fuego para mantener agalla al enemigo, su vulnerabilidad quedará expuesta. La ofensiva general para determinar la propiedad final de este planeta ha comenzado. De esto depende que el plan de seguimiento de Keaoru pueda realizarse. Capítulo 371 La ofensiva de la superarma Taldarín está en pleno apogeo. Una gran cantidad de tropas protos cruzan constantemente a través del prisma de cristal para llegar al campo de batalla. Parece que Nayeon también está frustrado y ha optado por hacer un movimiento desesperado. Las torres de prisma ligeros están cargando a plena capacidad en un intento de destruir los mechas de infantería de vanguardia que avanzan. Solo un ataque conjunto en el que varias torres de prismas ligeros transfieran energía entre sí puede amenazar más eficazmente a estos mechas pesados. De lo contrario, incluso los tanques de asedio también es difícil destruirlo con fuego de artillería. Sin embargo, en el momento en que la Light Prism Tower estaba a punto de lanzarse, una misteriosa energía vacía repentinamente envolvió todo el edificio, congelándolo como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso el rayo azul que se había lanzado estaba estancado en el aire. Obviamente no cumple con las leyes físicas normales. Al ver que la torre del prisma de luz falló repentinamente, Wanley se apresuró a preguntarle al ingeniero a cargo del mantenimiento. ¿Qué está pasando? ¿Hay un corte de energía? El ingeniero escribió frenéticamente en el teclado y dijo, todo es normal en el sistema de energía. Pero por alguna razón la maquinaria dejó de funcionar. No solo dejó de funcionar, sino que la torre del prisma de luz envuelta en esta energía incluso se convirtió en un fantasma parecido a un espejismo, como si ya no estuviera allí. De repente, una figura negra furtiva apareció detrás de la posición humana, blandiendo una hoja de luz roja brillante como una guadaña mortal, cortó a un ametrallador por la mitad con un corte desde atrás y luego desapareció en las sombras nuevamente. Ataque enemigo. Los soldados circundantes reaccionaron rápidamente, pero a excepción de los cadáveres cuidadosamente divididos en dos mitades en el suelo, no se encontró ningún enemigo. Justo cuando se preguntaban si el otro soldado había escapado, la guadaña mortal cayó desde la espalda de otro soldado a plena luz del día, matándolo en el acto. Sin embargo, aún así, nadie pudo ver claramente al asesino. ¿Son los templarios oscuros? ¿Pero por qué se ponen del lado de Taldarín? Rhaenor, que había luchado junto a los protos, reaccionó de inmediato. Había visto esta técnica muchas veces de su viejo amigo Ceratul. Tosh, a un lado, explicó. No se equivoquen, esos son los cazadores de sangre de Taldarín. El uso de energía del vacío no es una patente de los templarios oscuros. Su maestro Amon vino del vacío. Son estos. Los sigilosos cazadores de sangre. Confiado en su capacidad de éxtasis del vacío para desterrar la torre del prisma de luz de la fuerza expedicionaria de la tierra errante al vacío, ya no podían representar una amenaza para las tropas protos que se aproximaban en un corto periodo de tiempo. En cuanto a su propia invisibilidad y sus habilidades de asesinato que pueden matar a la infantería con casi un solo golpe, se han convertido en un personaje de pesadilla. Comparado con el feroz fuego de artillería desde el frente, este tipo de Damocles es como colgar sobre sus cabezas. El asesinato es sin duda más aterrador. Al mismo tiempo, las tropas del coloso de Taldarín finalmente aparecieron en el campo de batalla, tratando de darle el golpe final a la línea de defensa humana. Se trata de una máquina de asedio gigante extremadamente alta. Puede cruzar fácilmente a cantilados de 40 a 50 metros de altura con solo apoyarse en sus cuatro largas y delgadas patas mecánicas. Las tropas humanas claramente ocupan las altas laderas, pero son condescendientemente derrotadas por ella. Realizar ametrallamientos. La apariencia del coloso es como un asesino ampliado 100 veces, y la potencia de fuego correspondiente se ha vuelto extremadamente aterradora. Hay dos cañones de rayos de energía térmica enfocados a ambos lados de su grueso caparazón. Coincidiendo con la ventaja de tamaño del coloso, la energía térmica los rayos emitidos pueden atravesar un área grande y reducir a cenizas una gran cantidad de enemigos. Chiaoru había presenciado con sus propios ojos los dos rayos de calor del coloso que atravesaron a un grupo de ametralladores. La servoarmadura de estos desafortunados soldados se derritió inmediatamente como papel, revelando una pila de huesos chamuscados dentro de la armadura, pero también había se convirtió en cenizas en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar ni rastro de su existencia. Los rayos de calor del coloso se vertieron en las trincheras que servían al mismo tiempo como fortificaciones defensivas, convirtiendo instantáneamente el interior en un mar de fuego. El túnel que originalmente se usaba como cubierta ahora se ha convertido en un purgatorio en la tierra. Las personas escondidas en la trinchera fueron instantáneamente y algunas personas fueron obligadas a salir de las trincheras, rodando salvajemente por el suelo tratando de apagar el fuego en sus cuerpos, pero al mismo tiempo se expusieron al fuego de otras tropas protos y fueron fácilmente capturados por los asesinos que los siguieron. Vida. Sin embargo, cuando las tropas protos de seguimiento se apresuraron, pensaron que ignorarían el campo de batalla humano en damas. Inesperadamente, los disparos volvieron a sonar en el mar de fuego, lo que significó que la posición que se había convertido en un mar de fuego aún no había caído. Solo vi a unos pocos soldados de la fuerza expedicionaria parados majestuosamente en este mar de fuego que era como el purgatorio, como almas inquebrantables que aún se acerraban a esta posición, eran como enormes rocas de pie en el pozo de fuego, en el furioso fuego parado quieto. Incluso bajo la protección del traje de acero estándar, la piel de todo el cuerpo inevitablemente sufrirá quemaduras graves. Para las personas normales, es normal rodar por el suelo con dolor o incluso entrar en shock, al igual que aquellas personas que salieron corriendo. Ahora. Pero ni siquiera emitieron ningún sonido, simplemente apretaron los dientes y esperaron la llegada de las tropas Taldarín. Cuando pensaron que ya no sufrirían un contraataque, descargaron toda su ira contra el enemigo. Justo cuando este equipo de la fuerza expedicionaria soportó el severo dolor de ser quemado por el fuego y obstinadamente bloqueó la carga de las tropas Taldarín, unas cuantas gotas de lluvia cayeron silenciosamente sobre ellos, y luego todo el cielo se oscureció. No sé cuándo. Nubes oscuras se están reuniendo alrededor de la torre de cristal de Taldarín. El cielo comenzó a llover intensamente sin previo aviso, extinguiendo rápidamente el furioso fuego sobre estos soldados, quienes ya estaban preparados para ser enterrados en el mar de fuego y miraron hacia el cielo. Como miembros de la fuerza expedicionaria de la tierra errante, naturalmente, saben que esto no es la previsión de Dios y no pueden poner sus esperanzas en tal cosa. Capitán, eso es. Bueno, esa es una señal, podemos evacuar. Cuando el trueno crepitante sonó en las nubes, Nayan también comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Nunca se habían reunido nubes oscuras a una escala tan grande, y nunca ha llovido tanto. Es una tormenta psíquica, pero ¿cómo pueden estos humanos dominar un poder tan poderoso? En la base de primera línea de la fuerza expedicionaria de la tierra errante, el dispositivo de control del clima estaba funcionando a máxima potencia. Esta superarma pudo activarse gracias a que los Taldarín enviaron sus tropas Coloso. Porque los rayos de energía térmica del Coloso calientan rápidamente el aire circundante, creando corrientes de aire ascendentes, que a su vez crean nubes cumulonindus. Junto con el dispositivo de control climático que puede acelerar su formación y la acumulación de tormentas eléctricas que existían originalmente en esta área, gradualmente se formó una gran tormenta eléctrica. ¿Debería decir que esto es autoinfligido? ¿O es por la falta de comprensión de la tierra errante? Pase lo que pase, Taldarín debe prepararse para resistir una tormenta eléctrica sin precedentes. Ha sonado la bocina del contraataque. Capítulo 372 Comienza el contraataque. El extraño fenómeno en el cielo también atrajo la atención de Renaud. Kiaolu también le recordó amablemente, deje que sus tropas se retiren de esa zona. Lo han retrasado suficiente tiempo. Retraso. ¿Tiempo, qué? ¿Quieres decir? Tan pronto como Renaud terminó de hablar, vio un trueno del grosor de un barril cayendo del cielo y cayendo directamente en el centro de las tropas de Taldarín. Un grupo de fanáticos se sumergió inmediatamente en el trueno y se convirtió en una pila. En la corriente incandescente huesos quemados. Obviamente, tal poder no es el que pueden poseer los relámpagos naturales, y esto es sólo el comienzo. Se están gestando truenos aún más grandes entre las nubes y una tormenta eléctrica inimaginable que está a punto de llegar. Después de darse cuenta de esto, Renaud ordenó apresuradamente el personal de primera línea evacue inmediatamente. Reubique los edificios móviles. No sólo las tropas de primera línea cerca del borde de la tormenta fueron evacuadas de inmediato, sino que incluso los edificios humanos cercanos se apresuraron a mantenerse alejados para que no fueran afectados por esta tormenta eléctrica. Las tropas Taldarín, que estaban completamente envueltas en nubes negras, no tuvieron tanta suerte, especialmente porque la torre de cristal que usaron para cruzar a las tropas estaba justo en el centro de la tormenta eléctrica y una gran cantidad de tropas protos estaban pasando por ella. El cristal el prisma se dobló y, tan pronto como llegó al campo de batalla, se encontró en el ojo de la tormenta eléctrica sin posibilidad de escapar. Advertencia. Se acerca una tormenta eléctrica. Cuando sonó la sirena final, todo el cielo estuvo cubierto por un relámpago deslumbrante por un tiempo. Obviamente era un clima muy oscuro y cubierto de nubes, pero era más brillante que el sol en cualquier momento. Fue tan violento, como si sólo quedara un trueno cayó del cielo, como cascadas formadas por un relámpago, cayendo sobre las tropas de Taldarín, convirtiéndose en una corriente impetuosa y tragándolas. Aunque estos guerreros Taldarín inmediatamente abrieron sus escudos de energía con todas sus fuerzas, bajo los continuos golpes de oleada tras oleada de tormentas eléctricas, sus escudos no pudieron resistir por mucho tiempo y pronto fueron alcanzados por un rayo. Y luego sumergido en la violenta corriente hasta convertirse en un cadáver humeante. El asesino usó un destello de fase para moverse hacia la izquierda y hacia la derecha en el trueno, tratando de confiar en su propia movilidad para escapar del alcance de la tormenta eléctrica. Pero si puedes esconderte del primer grado de la escuela secundaria, no puedes esconderte del décimo quinto grado. En esta prisión de truenos con forma de jaula, sólo tocar la corriente en el suelo es suficiente para paralizarlos y otro rayo caerá. Convertirlos en chatarra. El aparentemente imparable mecha de infantería de vanguardia también se volvió incapaz de moverse en medio del trueno continuo. La enorme corriente eléctrica siempre estaba envuelta en su escudo reforzado y saltaba salvajemente. Incluso si pudiera alcanzar el poderoso impacto del trueno, no podría alcanzar esta fuerza violenta. La corriente se erosionaba constantemente y pronto quedó paralizado y detenido en el lugar. El alto coloso simplemente se ha convertido en un pararrayos para otras tropas protos en este momento, atrayendo innumerables rayos para que caigan sobre su enorme cabeza. Se espera que no importa cuán gruesa sea la armadura del coloso, no puede resistir el bombardeo concentrado de la tormenta eléctrica. Después de ser golpeado por 99 y 81 rayos como una catástrofe, el enorme coloso finalmente cayó, aplastando a un grupo de fanáticos que realmente lo consideraban como un pararrayos y provocando una serie de explosiones. Nian observó impotente como sus tropas caían pieza a pieza en la tormenta eléctrica, extremadamente ansioso pero indefenso. Incluso él mismo sólo pudo sobrevivir a la tormenta con el apoyo de un grupo de guerreros tal Darín de alto nivel, lo que le dejó aún menos capaz de rescatar a otros. Ahora los únicos que pueden sobrevivir son los cazadores de sangre que acechan entre las tropas o más. Estos asesinos invisibles pronto se dieron cuenta de que el dispositivo de control climático estaba afectando el clima de esta área e inmediatamente corrieron hacia el dispositivo de control climático, tratando de detenerlo confiando nuevamente en la habilidad voy de Stasis. Kiao Lu ya había esperado que vinieran aquí y había estado esperando que cayeran en la trampa alrededor del dispositivo de control del clima. A los ojos de la gente común, estos cazadores de sangre son fantasmas invisibles y, a menudo, estos escurridizos asesinos los cortan por la mitad en el momento en que los notan, lo que hace imposible tomar contramedidas efectivas. Pero su camuflaje no es perfecto, por ejemplo, los CERC pueden detectarlos a través de Euglena. Y en la Tierra errante, no es que haya personas con poderosas habilidades sensoriales como Euglena. Es decir, incluido Kiao Lu, humanos que han sido transformados por el virus de perfecto para abrir el bloqueo genético. Con su percepción de casi el sexto sentido, cada movimiento del cazador de sangre ha quedado expuesto, incluso si es sólo un rastro de un flujo de aire inusual. Disturbios en el aire, ni siquiera pueden escapar de sus ojos. ¿Dónde está? Kiao Lu señaló con el dedo en el aire y la flecha del silbato dorado zumbó instantáneamente, perforando una figura transparente, que era el cazador de sangre que se escondía cerca. Inmediatamente después, una lluvia de balas penetró el cuerpo del cazador de sangre, haciéndolo pedazos, dejando finalmente escapar un soplo de maldad para las almas que murieron en sus manos. Los otros cazadores de sangre también fueron descubiertos por miembros del equipo de investigación de la Tierra errante. Confiaron en la cobertura de fuego para derrotarlos uno por uno. Esto no les dio a los cazadores de sangre ninguna posibilidad de acercarse al dispositivo de control del clima. Naturalmente, pudieron no utilizar la éxtasis del vacío para impedir que funcione. Un cazador de sangre corrió enojado hacia Kyaolu, agitando la espada de guerra escarlata en un intento de vengar a sus compatriotas a pesar de la lluvia de balas. Sin embargo, después de tantas experiencias, Kyaolu ya no era el novato sin experiencia en combate. Con calma esquivó la hoz mortal lanzada por el cazador de sangre con un movimiento lateral y usó la capacidad de reconstrucción de la mano armadura para alcanzarlo. La espada atravesó el cuerpo del asesino. Mi gente no te dejará ir. En el camino hacia la targa, el cazador de sangre resultó gravemente herido, por lo que solo dejó estas últimas palabras antes de caer del lado de Kyaolu. Debajo de la espada. Tosh a un lado le dijo con aprobación, He peleado contra estos tipos varias veces, pero esta es la primera vez que veo a alguien como tú que se atreve a pelear con ellos. No hay manera, la unidad cuerpo a cuerpo más fuerte de la raza humana en Starcraft SSCV, naturalmente nadie participaría en un combate cuerpo a cuerpo con armas protos, eso sería realmente peligroso para la vida. Kyaolu sacudió la cabeza y dijo, él mismo iba a golpear la punta del cuchillo. Mi gente ha intentado con todas sus fuerzas detenerlo. Después de deshacerse de los cazadores de sangre que intentaron interferir con el dispositivo de control del clima, ellos causó estragos entre las tropas Taldarín y la tormenta eléctrica también comenzó a amainar. Los guerreros Taldarín en esta área estaban básicamente muertos o heridos, solo unos pocos afortunados no fueron alcanzados por un rayo, pero su pesadilla estaba a punto de llegar pronto. Empieza el contraataque. El siguiente paso es que los humanos expulsen a Taldarín del planeta. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 373. El tanque apocalipsis que logró vagar por la tierra se precipitó hacia el área donde aún persistía la tormenta eléctrica y, confiando en su enorme peso, mató directamente a las tropas Taldarín que estaban paralizadas en el suelo, vivas o muertas. Todos fueron rodados dentro del chasis, aplastándolos bajo las gruesas orugas como una trituradora. Cualquier cosa que se parara frente a sus cascos de hierro era obviamente demasiado larga para vivir. Incluso una unidad con armadura ligera como el killer no se diferencia de una unidad de infantería frente al tanque apocalipsis. Las orugas la aplastan fácilmente hasta convertirla en escoria y la empujan planamente sin ningún obstáculo. Después de experimentar la tormenta eléctrica, incluso si las tropas de Taldarín tuvieron la suerte de sobrevivir, la mayoría de ellas quedaron paralizadas e incapaces de moverse, y estaban indefensas contra los tanques apocalipsis. El cañón de fragmentación de partículas del cazador golpeó las 16 capas de armadura compuesta del tanque apocalipsis casi como si estuviera rascándose la picazón. Incluso el discreto cañón ligero del mecha de combate de infantería de vanguardia no puede representar una gran amenaza para él porque su letalidad no está lo suficientemente concentrada. Con los tanques apocalipsis abriendo el camino al frente, las tropas humanas de la retaguardia los siguieron de cerca, eliminando a las tropas Taldarín restantes de un solo golpe. Al ver que las tropas que trajo estaban siendo aniquiladas por humanos como el viento y las nubes, la ira de Nian alcanzó su punto máximo y rugió desesperadamente. Llamen a las tropas. Reúnan a todas las tropas. Quiero matar a todos estos humanos despreciables. Con el tiempo, el comportamiento de Nayon ya parecía un poco irracional debido al efecto de la absorción prolongada de Terracina. Aunque la Terracina puede mejorar enormemente las capacidades psíquicas, la exposición prolongada a ella tiene efectos destructivos en el cuerpo y la mente y puede provocar adicción, incluso en los protos. Justo cuando Neon estaba a punto de insistir en luchar a muerte con los humanos aquí, de repente llegó una noticia aún peor. Ejecutor, Hiperion ha asaltado nuestro altar y se han apoderado del artefacto Shernaga. Vamos. ¿Qué? Dado que Nian concentró demasiadas tropas en la base de primera línea para atacar a los humanos, el altar donde se guardaban los artefactos Shernaga estaba inevitablemente vacío de tropas. Cuando Hiperion atacó el altar, solo quedaban un pequeño número de tropas Taldarín y algunas instalaciones de defensa fijas. Naturalmente, no pudieron alcanzar el bombardeo del crucero estratégico clase B-Moth y la fuerza de asalto del comando liderada por Portichus Ataque. Justo cuando su comunicación se cortó debido a la interferencia de la tormenta eléctrica, el Hiperion ya se había llevado el segundo fragmento de piedra clave. Incluso si la flota Taldarín quisiera perseguirlo, todavía estaba el arca en la órbita del planeta. Guárdalo, obviamente es imposible recuperarlo. La repentina mala noticia hizo que Nian se calmara un poco. El Hiperion se había llevado el artefacto Shernada. Así que incluso si pudieran repeler a las tropas terrestres humanas, la flota Protos en el planeta Baiser aún no podría derrotarlos. Quizás sea posible pasar la prueba del arca. Dado que las tropas en este planeta por sí solas ya no pueden recuperar el artefacto, no tiene sentido que continúen enredándose con los humanos aquí. Ahora deberían regresar para reunir la flota y encontrar una manera de recuperar los fragmentos del artefacto para vengar su vergüenza. Considerando esto, Nian finalmente ordenó a regañadientes. Retírese, abandonemos este lugar. Regrese y reorganice la flota y un día recuperaremos todo lo que perdimos. Después de recibir la orden de retirarse, Taldarínsel Alto, los guerreros de alto rango inmediatamente activaron su cruce y alejaron a sus verdugos del campo de batalla. Al mismo tiempo, los Taldarín de todo el planeta comenzaron a evacuar de manera ordenada. A diferencia de los Terek, la capacidad reproductiva de los Protos era inferior a la de los humanos y debían conservar su vitalidad. Sin apoyo de seguimiento, las tropas Taldarín derrotadas en el campo de batalla frontal fueron rápidamente eliminadas por los humanos y ya no encontraron ninguna resistencia tenaz. El segundo fragmento de piedra angular se obtuvo con éxito y Taldarín también abandonó voluntariamente el planeta. Esta batalla fue sin duda una victoria completa para la fuerza expedicionaria de la Tierra errante y los Rangers. Cuando todo estuvo arreglado, Tosh miró el SCV que estaba limpiando el campo de batalla y dijo. No esperaba que realmente lo hicieras. Ni siquiera los tiránidos podían imaginar que pudieras derrotar a las tropas protos de frente. Lu simplemente sacudió la cabeza y dijo. Eso es porque son Taldarín y son solo una rama de Taldarín. Dado que elegirán abandonar este planeta, significa que este no será su último hogar. Si pueden, si los erradicamos temprano, regresarán tarde o temprano. Otros tal vez no lo sepan todavía, pero Kiaolu, como viajero en el tiempo, saben muy bien que la última fortaleza de los Taldarín está en un Shelnaga abandonado. Nave mundial al mismo tiempo, hay un quinto fragmento de piedra angular allí y la fuerza expedicionaria de la Tierra errante algún día irá allí. Tosh no estaba interesado en esto y continuó diciéndole a Kiaolu, en cualquier caso, ahora ustedes son los dueños de este planeta. Entonces, sobre el negocio que mencioné antes, ¿podemos tener una buena conversación? Veisera y gas Terracina brota en todas partes del planeta y, después de ocupar con éxito este lugar, la Tierra errante puede explotar este precioso gas que puede estimular la energía espiritual. Las tropas fantasma de Tosh necesitan usar Terracina para entrenar. De lo contrario, no se arriesgaría de venir a este planeta y recolectar Terracina en secreto ante las narices de Taldarín. Ahora que este planeta ha cambiado de dueño, no tienen que seguir siendo astutos. Solo necesitan obtener el consentimiento de Kiaolu y también pueden obtener Terracina inagotable. Kiaolu preguntó con incredulidad. Entonces, ¿cuáles son tus condiciones? Tosh comenzó a hablar sobre las condiciones una por una. Primero, permíteme establecer una base de entrenamiento en este planeta. Hay una cierta concentración de Terracina en la atmósfera. Para nosotros los fantasmas, es como regresar a casa. El efecto del entrenamiento es mejor que en cualquier otro lugar. En segundo lugar, dame los derechos de extracción de tres manantiales de gas de Terracina. Te prometo que no los usaré para competir contigo por negocios en el mercado negro. Es solo que el entrenamiento de fantasmas también requiere altas concentraciones de Terracina en una determinada etapa. Creo que puedes entenderlo. Si puedes aceptar las condiciones anteriores, puedo proporcionarte un fantasma. Las tropas están a tu disposición. Si se trata de una operación contra el Imperio Tirano, puedo proporcionar más mano de obra, ¿qué te parece? Para ser honesto, esas condiciones no son nada. El planeta Beyser tiene minas de gas Terracino y construir la base de entrenamiento fantasma aquí también puede evitar efectivamente que Nayeon envíe un pequeño número de tropas de regreso para acosarlos. Al menos Tosh ha luchado contra los cazadores de sangre de Taldarín más de una vez. Sin embargo, Kiaoru aún propuso más. Agregue una condición, visitemos el proceso de entrenamiento del fantasma y deje que sus subordinados nos ayuden en la investigación de la energía psíquica. ¿También estás interesado en el proyecto fantasma? Tosh, naturalmente dijo entendió que Kiaoru se estaba preparando para entrenar fantasmas por sí mismo, así que le recordó, tengo que decirte que estos tipos no son tan fáciles de controlar. Como humanos que dependen de la Terracina para estimular su energía espiritual, los fantasmas naturalmente se verán afectados por la erosión mental de la Terracina, por lo que a menudo desarrollan más peculiaridades y Tosh tiene la capacidad de controlarlas. Kiaoru sonrió y dijo, no te preocupes, conozco los defectos de la Terracina, pero es precisamente por estos defectos que es necesario mejorar. Al igual que el peligroso virus te puede convertirse en una herramienta para abrir el bloqueo genético. Los efectos secundarios de Terracina no son completamente irresolubles. Al menos Kiaoru tiene una manera de convertirlo en una oportunidad perfecta para que los humanos dominen los misterios de la energía psíquica. Capítulo 374 Templario Aunque tenía dudas sobre las palabras de Kiaoru, después de sopesar cuidadosamente los pros y los contras, Tosh aceptó las condiciones propuestas por Kiaoru. Para Tosh, cómo controlar a estos fantasmas rebeldes mediante la supresión neuronal es su mayor secreto. De lo contrario, incluso si los fantasmas se entrenan con éxito, simplemente crearán un grupo de locos. Así es como fracasó el plan fantasma del Imperio Tirano. Debido a esto, en realidad no le preocupaba que Kiaoru quemara puentes después de cultivar su propio ejército fantasma, ya se había encargado de ello. Bueno, si puedes garantizar que no criticarás mi enfoque, no puedo darte algunas sugerencias. Entonces gracias por tu cooperación. Kiaoru llegó a un acuerdo con éxito con Tosh. Cómo entrenar psíquicos, se puede considerar que tiene experiencia que puede usarse como referencia. En ese momento, el SCV y los vehículos de transporte que deambulaban por la tierra estaban ocupados transportando los restos de la maquinaria protos dejada por Taldarín. Después de todo, eran trofeos preciosos y podrían usarse para algunas investigaciones. Cuando Tosh vio esto, dijo con gran desdén, ¿para qué estás recolectando esta basura? La tecnología de los protos se basa en sus poderosos talentos psíquicos y no tiene sentido para nosotros los humanos. Esto se puede decir. No es bueno. Dijo Kiaoru mientras miraba los restos del Slayer, Pioneer Mecha y Colossus que fueron transportados de regreso. Es cierto que la mayoría de estas máquinas deben ser impulsadas por energía espiritual y el Slayer y Pioneer Mecha deben tener espíritus estelares implantados en ellos para funcionar. Pero ahora que Kiaoru ha visto la manera de dominar los poderes psíquicos, es posible que estas cosas no carezcan de sentido. Luego, la fuerza expedicionaria de la tierra errante continuó enviando tropas a varios santuarios en el planeta Vaiser. En ese momento, las tropas de Taldarín básicamente habían completado su evacuación. Solo quedaban algunas torretas de fotones. Confiaron en el tanque Apocalipsis para abrir el camino. Y estaban completamente empujados hasta quedar planos. Kiaoru y Renau regresaron primero al Hiperión. Después de todo, lo que más les importaba era el segundo fragmento de piedra angular que le arrebataron a Taldarín. Cuando los dos pasaron por el bar del Hiperión, Tichus se jactaba con orgullo ante los demás de lo heroico que había sido en el asalto de ese momento. En palabras de Tichus, se ha convertido en un personaje despiadado que pisa colosos con sus pies, destroza a fanáticos con sus manos y hace volar la nave luminosa del cielo con una granada. Es como si él solo condujera a Taldarín fuera del planeta similar. Renau no pudo evitar dar un paso adelante para interrumpirlo y dijo, está bien, Tichus, deja de decir tonterías, ¿tienes la cosa? La fanfaronería de Tichus fue interrumpida y sonrió sin importarle. Por supuesto, conmigo personalmente tomando medidas. ¿Qué más no se puede hacer? Los marines que participaron en la operación también dijeron, las cosas se han colocado en el laboratorio, el doctor Hansen las ha revisado y no hay problemas. Muy bien. Kiao Lu asintió con satisfacción y luego anunció a todos en el bar. Invitaré a todos a tomar una copa. Todas las bebidas de esta noche se cargarán a mi cuenta. Está bien. Para este grupo de personas para la tripulación del Iperion, cuyas opciones de entretenimiento se reducen casi a una barra, simplemente no hay mejor noticia que esta. Especialmente porque los Rangers llevan mucho tiempo sin fondos, personas tan generosas son aún más raras. En cuanto a Kiao Lu, que acababa de obtener una mina de gas teracina que era tan preciosa como la mina de plata Hinsan, parecía demasiado barato para ganarse el corazón de la gente a esta manera. Dejando a un grupo de miembros de la tripulación que lo animaban de juerga en el bar, Kiao Lu y Renault llegaron al laboratorio del Iperion. Como dijo Tichus, el segundo fragmento de piedra angular flotaba en el recipiente en el centro del laboratorio. La doctora Ariel Ansen de una colonia remota estaba analizando este artefacto Shernara, cuando vio llegar a Kiao Lu y Renault, se giró hacia ellos y les dijo respetuosamente, Bienvenido de nuevo, comandante. Así de simple. Como puede ver, Tichus trajo un gracias, doctor. ¿Se ha descubierto algo nuevo hasta ahora? Preguntó Rainor. El doctor Ansen respondió, Esos artefactos no muestran signos de funcionamiento. Parece que hasta que recopilemos todos los fragmentos, no podremos descubrir para qué sirven. Pero en cualquier caso, contienen cosas que podemos es difícil imaginarlo. Energía. Espero que puedan ser útiles. Dijo Rainor mirando los dos fragmentos de piedra clave. Kiao Lu le dio una palmada en el hombro y dijo, Definitivamente será útil, lo prometo. Si no, Kiao Lu no cooperaría con Renault. Durante los días siguientes todo transcurrió sin problemas. El equipo de ingenieros de Wander y Meart estableció con éxito una refinería para extraer terracina en el planeta Vaisel y encontró muchos restos mecánicos protos del altar dejado por Taldarín. Pero lo más inesperado es que debajo de un altar hay una prisión utilizada por Taldarín para encarcelar a sus oponentes, en ella se encuentran encarcelados un grupo de templarios, al parecer Taldarín no tuvo tiempo de trasladar a estos prisioneros cuando evacuó. Al descubrir que los soldados expedicionarios aquí no se atrevían a dejarlos salir precipitadamente, que Aoru vino aquí con Renault. Esta es una celda que parece una pirámide transparente, con una barrera de energía verde que encierra a una docena de templarios en su interior. Cuando vieron llegar a Renault, el líder no pudo evitar decir lleno de alegría. En Tarot a Sader, amigo Renault, no esperaba encontrarte aquí. ¿Están tus tropas afuera? Renault una vez llevó a los guardabosques para ayudar al ejecutivo Protos. La batalla final de Taldarín con el señor supremo Cerk, por lo que todos los templarios han oído hablar de sus hazañas. Se puede decir que él es el único ser humano en el que los Protos confían. No es de extrañar que estos templarios estuvieran tan sorprendidos. Este no es mi ejército, sino el suyo Renault señaló aquí a Ogo a su lado y dijo, pero no esperaba verte aquí, templario, ¿por qué Taldarín te encierra aquí? Respondió el templario. Estos odiosos Taldarín siempre han dependido del robo y saqueo de las flotas de otros Protos para armarse. Desafortunadamente, nuestra nave fue emboscada por ellos y cayó en sus manos en desgracia. Estos Taldarín también intentaron hacernos perder nuestro mentes y únete a ellos usando Terracine. Todos los demás han sucumbido y solo nosotros persistimos hasta ahora. Resulta que Terracine sigue siendo el Taldarín lavando el cerebro a otros Protos para que se unan a su ejército. Herramientas, no es de extrañar que lo tomen así. En serio, es simplemente una droga para psíquicos. Dado que incluso los templarios pueden ser engañados por Terracine y unirse a Taldarín, Kiaoro está aún más interesado en otros usos de este misterioso gas. Son templarios afiliados a ayer y no son el mismo grupo que Taldarín. Yo solía estar con ellos. ¿Podemos dejarlos ir durante la batalla? Kiaoro también entendió que los templarios eran la facción principal entre los Protos. Por ejemplo, la flota dorada que apareció en el planeta Antura era la flota estrella perteneciente a los templarios. Desde el punto de vista actual, no hay necesidad de que Wander y Meart estén desacuerdo con los templarios, al menos no hay conflicto de intereses. Kiaoro aceptó la sugerencia de Renault y preguntó a los templarios que estaban dentro. ¿Está bien, ¿cómo podemos liberarlos? Los templarios respondieron, esta barrera de energía siónica suprime nuestra energía espiritual. Solo necesitan hacer un espacio en ella y podremos recuperar nuestra energía espiritual. Fuerza y libérese. Kiaoro miró hacia la barrera de energía verde con forma de pirámide, asintió y dijo. Entendido, dos pasos atrás. El propio Kiaoro también se retiró una distancia y luego activó la bobina de relámpago en forma de bola en el brazo derecho de la nanoarmadura. De repente, un relámpago deslumbrante convergió en su palma y la luz incandescente iluminó toda la mazmorra. ¡Qué energía tan aterradora! Los templarios, que originalmente no pensaron que el ataque de Kiaoro representaría una amenaza para ellos mismos, no pudieron evitar retroceder unos pasos después de ver esta corriente violenta. Es tan simple como simplemente hacer un espacio. El horno de energía antimateria de la nanoarmadura rugió, haciendo que el trueno en la palma de Kiaoro se volviera más violento y gradualmente se comprimiera en una esfera de energía de alta densidad, como si fuera a explotar como una supernova en cualquier momento. El guerrero templario que estaba al frente dijo apresuradamente, ya es suficiente. Si continuamos, toda la mazmorra colapsará. Kiaoro estaba naturalmente confiado. Después de reunir suficiente energía, apuntó la bola de relámpago a la energía inferior. La punta piramidal de la barrera dispara. El arco emitió un crujido agudo en el aire, y la bola de relámpago arrastró una larga cola de fuego, golpeó la barrera de energía siónica donde los templarios estaban aprisionados como un meteoro y explotó en una enorme corriente en el momento del contacto, cubriendo a un toda la pirámide de energía siónica. En este momento, toda la prisión pareció convertirse en una prisión celestial llena de truenos atronadores, lo que asustó a los templarios que estaban dentro, no sabían si Kiaoro quería rescatarlos o destruirlos junto con la prisión. Afortunadamente, el propósito de Kiaoro era sólo sorprenderlos un poco y realmente no quería lastimarlos. El mayor problema con los templarios es que la raza humana todavía no vale nada, de lo contrario la flota dorada no habría purificado el planeta humano invadido por los Cerc sin ninguna comunicación. Sólo Reynor ha luchado codo con codo con los protos. Por lo tanto, gana su respeto. Un poco de fuerza, no sea que los templarios aún se comuniquen con la tierra errante desde una posición alta como lo hicieron con los tiránidos, y sería de poca importancia salvarlos. Bajo el impacto de una bola de relámpago tan poderosa, la barrera de energía psiónica comenzó a romperse capa por capa desde la punta de la torre golpeada hacia abajo, y finalmente quedó completamente destrozada bajo el ataque de Kiaoro. La corriente violenta como la serpiente plateada danzante también se disipó y realmente no lastimó a los templarios en el interior. Esto hizo que los protos se sorprendieran aún más por la capacidad de control precisa de Kiaoro y se dieran cuenta de que todavía tenía margen de mejora. La razón por la que se puede lograr tal efecto es en realidad porque el equipo de investigación de la tierra errante había llevado a cabo una investigación y un análisis rigurosos de esta barrera de energía inferior mucho antes de que llegara Kiaoro. El equipo de análisis táctico ha calculado con precisión en qué punto y cuánta fuerza de impacto se puede aplicar para romper perfectamente la barrera sin dañar a las personas que están dentro. El ataque aparentemente imprudente de Kiaoro en realidad se basó sólo en lo que ya había hecho. Si planifica y actúa bien naturalmente obtendrá esos resultados. Tal como pensó Kiaoro después de ver sus propios métodos este grupo de guerreros templarios que originalmente sólo tenían ojos para reno se volvieron mucho más respetuosos con él. El líder dio un paso adelante y dijo Gracias por tu ayuda amigo. ¿Cómo te llamas? Kiaoro. Gracias amigo Kiaoro. Los templarios no olvidarán tu amabilidad y estaremos en cara. Alabaremos tus obras. Cara es la religión principal de los templarios. Se basa en la red espiritual que une la conciencia de todos los creyentes. Por lo tanto mientras un templario conozca a Kiaoro todos los protos conectados a cara también lo conocen. El sistema también envió inmediatamente un mensaje. La relación entre la tierra errante y los templarios se ha actualizado a respeto. Kiaoro asintió y luego preguntó ¿Qué vas a hacer a continuación? No tenemos un barco para despedirte todavía. No hay necesidad de molestarse. El templario respondió Mientras se restablezca la conexión con cara podemos llamar a la flota para que nos recoja. Y también nos vengaremos de estos Taldarín en un barco abandonado ocupado por ahí otros compatriotas encarcelados en la nave mundial Shelnada y deben ser rescatados. Esta frase inmediatamente llamó la atención de Kiaoro y rápidamente preguntó ¿Sabes a dónde han ido estos Taldarín? Si la otra parte asintió y dijo Originalmente estábamos encarcelados allí. Para usar terracina para corrompernos Taldarín nos trasladó aquí. En esa nave mundial también hay personas como las de este planeta. ¿Es lo mismo? ¿Artefacto Shelnada? Kiaoro continuó preguntando aunque sabía que lo más probable es que el siguiente fragmento de piedra clave estuviera allí pero sería mejor si alguien pudiera confirmarlo. No estoy seguro de si eso es lo que estás buscando pero de hecho hay un almacén de almacenamiento de artefactos en la nave mundial. Creo que Taldarín mantendrá las reliquias culturales Shelnada recolectadas allí. Esto está básicamente confirmado. El siguiente objetivo es esta nave mundial Shelnada abandonada. Mientras obtenemos los fragmentos de piedra angular podemos erradicar aún más a los Taldarín liderados por Neon. Después de todo no pueden simplemente abandonar el planeta Baiser y el Arca no siempre puede quedarse aquí para defenderse por lo tanto si lo dejan en paz tarde o temprano este planeta lleno de minas de gasteracino caerá en manos de Neon de nuevo eso no es tan bueno como aprovechar la victoria y elimina este problema de una sola vez. Lo que es más beneficioso para la tierra errante es que para salvar a sus compatriotas los templarios también enviarán tropas para participar en el ataque a Taldarín. De esta manera los templarios pueden ayudar a soportar parte de la presión ofensiva. De todos modos están aquí para salvar a sus compatriotas y están vagando por la tierra en busca de los fragmentos de Keistone. Ambas partes obtienen lo que necesitan un modelo de cooperación perfecto. Keauru inmediatamente comenzó a elaborar el siguiente plan en su mente.